Voy a comentar algo que quiero que quede entre nosotros, eh Voy a comentar algo que quiero que quede entre nosotros Pero no se lo puede encontrar a nadie, eh Ayer Me comió una Grand Tasty Turro Bacon Triple con extra cheddar, extra bacon y el combo extra grande Sí, me la comí Entere doblada Entere doblada, sí, que no se entere Mauro Nah, pero me la comí ¿Qué querés de día, boludo? Tenía mucha hambre, boludo O sea, sinceramente El, el, fue el sábado o el domingo El domingo fui al cine con Milagros Fuimos a ver La Monja Claramente que La Monja es una película de mierda Yo no, yo no le quería sacar todas las expectativas Eh, a Milly porque quería ir Pero bueno, fuimos Y la película no era vos ¿Te viste la típica película de terror que sabés cuando venía el susto? Y todos los sustos son screamers Bueno, fuimos, me comí la película doblada Y, y dije, bueno, como esta película fuera mierda Algo tiene que estar bueno ¿McDonalds? ¿Y qué dijo Milagros? Que sí Y yo le puse ¡Peso ligero! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, body! ¡Te come todo doblado! Dios mío, también me como tu hermana Gil de mierda ¿Ya? Nah, tranquilo, hermano Bueno, amigo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de la fecha, ¿está la música? Tío, poné la música No tan fuerte en los auriculares, amigo Porque me revienta ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Ve la peli Gran Turismo Entonces, no, no ¿Cómo vas a ver una película de terror en pleno 2023, amigo? Olvídate, amigo La vida Brian Galarza ¿Cómo estás? Hola, soy el queso Bueno, bienvenidos a todos, amigos Los extrañé Sé que hace mucho no hago streams Estoy haciendo muy pocos streams De, de... Nah, estoy haciendo pocos streams, sinceramente La... ¿Quieren que lea la verdad? Me estoy enfocando más En hacer videos para YouTube Ya tengo seis videos grabados De los cuales Recién Se acaba de subir un video Miren O sea, me estoy enfocando más en YouTube O sea, son etapas Para esto lo voy a silenciar Son etapas, amigos O sea... ¿Qué querés que te diga? ¡Uh! Vamos a subir un nuevo video Mi ídolo Acá está el nuevo video Voy a ver esto Vamos a hacer la música Vamos a silenciar esto O sea, sinceramente, amigo No me puedo enfocar En hacer videos En hacer streams Malísimo el video No sé quién lo editó Hubo un pelotudo ahí Que encontré por el aire Nah, mentira Pero, nah Lo que les quiero comentar es lo siguiente No estoy haciendo tantos streams Como estaba haciendo anteriormente Como en Europa Y ante Europa Porque me compré la cámara Y ya hice seis videos Tengo seis... ¡Oh! Eh, hola, amigo ¿Vos tenés músculos? Sí, amigo ¿Cómo te estoy comentando? Vea Nah, dejávala Por favor Eh, bueno Es muy difícil Hacer Stream de tres horas Porque tiene que ser mínimo tres horas Un video para YouTube Que tenga un objetivo Entrenar Trabajar Es muy difícil hacer todo junto Hacer el cardio Comer Entonces, como que nada O es stream O son videos Hoy me grabé un video de la mañana Pero como todavía no hice el cardio No sé, hoy estoy muerto Hoy literalmente no tengo energía Pero como no prendí El sábado y el domingo Hoy no podía fallar tampoco Así que estoy Utilizando la última fuerza Que me quedaba Pero hoy no debería perder tampoco Porque estoy cansado Pero prendo igual Pero nada Se van a venir dos videos por semana Al canal principal Con esta calidad, amigo 4K ¿Quieren ver un poquito del video? ¿Quieren ver un poquito del video Mientras arrancamos Y entra un poquito la gente? Hola, Tommy ¿Te han lamido el culo Alguna vez en la vida? Sí, me lo lamieron, amigo Te has un stream No sé si es algo que no prendes Exactamente, amigo Exactamente ¿Vemos? ¿Pero por qué tiene que ser de tres horas? Muchos hacen stream cortos Dito de una hora y media No tiene que ser por tres horas Porque siento yo la responsabilidad De mínimo hacer tres horas, amigo O sea ¿Qué sé yo? O sea Igual eso yo lo hablé con mucha gente Y es como que todos tenemos Ese remordimiento en tu cabeza Diciendo Como que le debes algo al público Quieres hacer siempre más horas Más horas Más horas Como que me siento mal Si streameo una hora y media ¿Entendés? Pero bueno Hago lo que puedo, boludo Tampoco soy un robot Tommy, sacate los músculos Que los representás mal Chupame el lodo huevo Hola Tommy Decirme levanto de una siesta ¿Cómo estás? Yo intenté dormir la siesta Y no pudo, amigo La verdad que Estoy teniendo unos Unos problemas personales Que la verdad que me están Generando muchos problemas Para dormir Insomnio Que en un futuro Se los voy a contar Por eso también No estoy prendiendo Porque tampoco tengo ánimos Pero Así como hay cosas malas También hay cosas muy buenas Que también No se las puedo contar Porque las cosas buenas Que son proyectos No se cuentan Porque se rumban Así que nada Hay cosas buenas y cosas malas Pero lamentablemente Nah Es que no duermes Por estar con la mili Todo mal con la siesta Me ronó todo el horario La siesta es lo malo que hay, boludo Hola Tomás Me saludas por favor Siempre veo tus videos Ante al gimnasio Alexi Te mando un saludito Hermoso de mi corazón Te amo Hola Tom Estoy debajo Y me está contando entrenar Pero bueno Hay que seguir Bueno Si te cuento entrenar Mirate estos videos No lo voy a poner todo el video Porque la idea es que lo miren Es que lo miren ustedes Pero si voy a poner la parte Del post Vamos a poner la parte del post Y a ver como lo editó mi editor Que es un modélico Ah ya Que mala técnica tiene John Mala técnica Ojo En este video he pesado 83 Ahora pesa 81 Ahora estoy un poquito más definido Buena calidad tiene Dios Ahora puede ver todo Se ve re mal ¿Cómo que se ve re mal? Como una cámara de mil dólares Que buena musculosa Acá estaba jachero Porque me había cortado el pelo Ahora mi peluquero No me responde Que lindo video ¿De quién es? De Tomás Maza Un streamer Uff Que lindo que es este chabón Que toro ¿no? Hola Candela ¿Conocés el del video? Sí Creo que es un boludo A ver el post Este video tiene 3 semanas Encima Manehafter Gracias por esos 3 meses O sea Cuando vean los postings De ahora Que hoy hice otro post No Se ve loco Porque estoy más definido Bajé 2 kilos y medio más ¿Qué onda Coscu? ¿Cómo que? ¿Cómo Martín? Alias Coscuyuela No tiene moderón en mi canal Amigo Para ti Voy a dar moderón Chao Te cayó el van Boludo ¿Qué entras a mi canal? Te pensás que sos un pijudo ¿Eh? Te pensás que sos un pijudo Papá Te fuiste bañado Vos Ahí te bañé Ahí te bañé Ahí te ves bañado, ¿no? Ahí está ¿Cómo le doy el moderador? ¿Cómo le doy el moderador? Ah, lo tengo que escribir Ahí está Mod Antes había Algo más rápido Para ver el moderador Ahí está Hablá A ver Se enojó Se pudo haber enojado Perdón amigo Perdón Perdóname No quiso hacer eso No, creo que se fue del canal Ah Estos impulsos de idiotez Es que lo tengo que pedir ¿Qué crees que te digo? Igual no sé cómo se usa el pedilo Literalmente no sé cómo se usa Se fue, ¿no? Y bueno Suscribite por lo menos Coscu dale Espantaste la leyenda de Twitch Tenés que pedirlo Ahí lo tengo que pedir Yo tengo calor, ¿eh? ¿Cuál es el músculo más atractivo? Y para mí No hay músculo más atractivo ¿Por qué? Pues si tenés solamente pecho Y no tenés ni brazo Ni nada Queda mal Tenés que tener un conjunto de músculo Qué sé yo Para mí El conjunto de pecho Hombro Espalda Es hermoso Pero si no tenés un buen abdomen Es una cagada Los pezones No son músculos Los pezones ¿Qué pasó, León? Un buen pene A nadie le gana Se enojó ¿Qué está? ¿En directo? A ver A ver Claro que está con concho No, no se nota Ah, pago Ah, que mío Que se tiene un ride Bueno, pará Igual tengo muchas ganas de Tengo muchas ganas de De mostrarle este video Que no se los debería mostrar Paren que lo tengo en el Whatsapp Lo tengo en Whatsapp este video Miren Este chavano Me para de hablar Qué denso, bludo Concha Tu puta hermana, bludo Cómo me molesta Que me hablen por Whatsapp Y no contestarles Amigo O sea Si no te contesto Es porque directamente Te tienes por otro mensaje ¿Qué me hablo? A ver Che, ¿qué vas a hacer? Sí, amigos Estoy reaccionando A mi esposo Amigo Porque soy tan Narcisista De mis músculos Que en mi propio canal De Twitch Miro mis músculos Para que ¿Cómo se llama este editor? Porque tengo un nuevo editor Miren, miren Como lo he editado O sea Todavía no es mi editor Pero miren No tengo que escuz-cus Miren Ay, Dios Soy en streamer Retarado Me parece que todavía No sé controlar Estas cosas Ahí está No hay música, amigo Qué aburrido Estos tiempos en silencio Ahí está Miren Este es un video Que, bueno Como les dije Tengo en prueba 6 editores Este es uno De los que más me gustó Y les quiero mostrar Este es otro video Que todavía no salió Pero miren Lo que es este post Amigo, miren Ah, este lo hizo cortito Igual, pero mirá Lo tengo que pedir Mirá lo que es esto Lindo, eh Sí, de día se ve mucho más Nasi Mirá, mirá Mirá qué es esto Amigo Mirá qué es esto Y eso que Acá estoy pensando 82 Por eso hace Dos semanitas Fua Tomás hoy faltó El gimnasio Debería darte vergüenza Faltar el skin Alta skin tiene el rubio No, sí Franco tiene una skin De Yankee Y les quiero mostrar Un clip A ver Manga un segundito Manga un segundito Vamos a poner música Para que no se aburran Elfercho, pa Elfercho, amigo Pará Este video lo tengo Lo tengo muchos videos Acá Acá Yo estoy re gordo, ¿no? En esta posición Pero esco re gordo Mal Como que estoy así Sin pecho, boludo Re gordo Mal A ver ¿Este es? No Es el de asado Con los pibes ¿Dónde porongas? El sin cuello No, 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 no Sientate bien Ahí también senté Ahora tengo este video Feliz cumpleaños De Elliot ¿Cómo estás? Eh, man, ¿eh? No recuerdo Donde tengo este video ¿Estás para flexible? Uh ¿Sabés que sí estoy? Tengo Sí, estoy Sí ¿Cómo me voy a cagar, amigo? Re estoy para una flex Igual lo juego hace mucho, ¿eh? Lo voy al LOL Ok Al fin se me dio, gente Al fin se me dio Al fin No, al fin, loco ¿Sabés cuánto esperaba que Que Martín Me mandó un mensaje Diciendo ¿Querés jugar al LOL? Yo lo conocí jugando al LOL Nunca me mandaba mensajes, amigo Jugando al LOL Me decía ¿Cuándo vamos a entrenar? Y yo lo único mensaje que quería era ¿Jugamos al LOL? Era el único alegría Gracias, Pedro Por eso 100 bits Todos en el chat están bendecidos De nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios esté contigo Y con tu espíritu Eh, grande, Cacho ¿Cómo estás? Estoy actuando LOL Tengo, amigo Un proyecto en mente Que si se los cuento Se caen de tanga, amigo Tengo un proyecto en mente Que si se los cuento Se caen de tanga Pero no lo voy a contar, amigo Porque Lo que se cuenta No pasa nada Solamente Disfruten ¿Qué hacía? A ver Jejeje No, no lo voy a contar Pero es un muy buen proyecto Me gustaría que la cámara Esté más Más para acá, ¿no? A ver si la puedo cambiar De lugar Dios, no para de mirarse ¿Qué anda? Germán Ah, viste Le dice Germán Uni, amigo Te extraño, boludo ¿Cómo estás, boludo? Eh, en la Tommy, quiero Olados proteicos No te leí, perdón Escuchá Ger Yo te voy a decir Ger Porque No quiero ser como todos Que te dicen Uni Yo te digo Ger ¿Querés que te pase? Va ¿Querés que le pase Al dueño de los helados? En Tu ¿Cómo se dice? Tu número Y te hablan Y te mandan helados ¿Tenés ganas? Listo Ahí le mando Para Se lo mando ya, boludo Falta que entre Santutu ¿Cuánto salen esos helados? Y depende, boludo Depende de A quién se lo compres Tipo Si se lo compras a fábrica directa Es el más barato Que comprárselo En Beacon Le voy a mandar también El número de Santutu Puedes saber Santutu es Tienen la plata Esa en la caba Pero bueno Se lo mando igual Santu Y Uni Ahí está Ahí se lo mandé Ahí le mandé el coso Ahí estoy entrando En LOL Martín Que me está pidiendo Helados proteicos No, a ver cómo era mi nombre Tomás Se viene a Dush Vamos a jugar Fleck ¿Querés jugar Uni? Gracias Mateo de Ross Por eso es su prisión Te amo rey Suscribanse No, estoy de mal en subs Amigo Te amo como 10 Suscribanse Por favor Ahí entré Cris Ahí te mandé El contacto de Uni Y de Santutu Mis dos amigos Con los que fue el que hace el otro día Fíjate si le puedes mandar heladitos Que le gustaron un montón Corta Corta Ahí entré Ahí entré ¿Cómo es esto? Actush Uy Uh, amigo Jueganle al LOL Con esta música Es réplica Viva Perú Bueno Bueno, no sé cómo Ahí los agrego Y es el nombre de musulmán Como musulmán Boludo Es Actush No, yo lo juego hace un montón Amigo Creo que no tengo ni helo Soy No, no tengo helo Mira La última temporada Fui bronce Gracias Alejo Proce Prime Fui bronce Antes jugaba un montón Amigo Viva Perú Así cuando ahí me putea Digo, ah, soy peruano ¿Qué le pasa? Y después me mira así El peruano más mamado De todo Perú De todo Lima Viva Perú Dale Digo todos en el chat Todos en el chat Están bendecidos En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios esté contigo Y con tu espíritu Grande, amigo El otro día te sentaste al lado mío En el Movistar Pero los Los vi a los muy perfiles Que me quise joder ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaron? En el Movistar Que yo recuerdo Que no fui a cambiar chips Ah, no me quise la harina Por Nicky Nicole Ah, sí, estuvo bueno Eh, bueno Ya entré al LOL, boludo Me siento muy buena cita Johnny, gracias Por esos 13 meses Eso es un montón 13 meses ¿Querés jugar un día, LOL? El resto es para que juguemos Una partida ¿Lo pedimos? Grande Leyva, gracias por esos 9 meses Nada, pero aprendes jugando al LOL, boludo Un ratito ¿Se escucha bien? Tiene una música muy fuerte Creo que este debe ser Jordan ¿Este es? ¿Será esto? ¿Qué es esto? Permitir Hola ¿Es esto? Para, loco, eh No me mandes Creo que esto no es, eh Creo que me metí en cualquiera Bueno, mamá No, me metí con uno Me metí con uno Jajaja Unos peruanos me metí Jajaja Jajaja Ahí está, arriba Russell Westbrook A ver ¿Y cómo te busco acá? Russell Buena banda, boludo El chico Call Down Che, pero no me la mandaste, boludo Ah, te la mando yo ¿Cómo es? Russell Westbrook Uh, pero es caro No te tengo agregado Dejen de mandarme la solicitud No lo voy a agregar Ahí, ahí, ahí Te invité Ah, ahí te agrega, te agrega ¿De dónde buscaba, no? Ah, ok Con cero ¿Con doble cero? Sí Ahí está Ahí está Bajá Bajá la peli con el picho Tiene Esmeral Ah, repete, amigo Olídate Voy a poner al Arnold De siempre A ver Vamos a buscar a Arnold Schoenegger Buen lunes, chat En bucle Ahí, Tuki Tuk Gracias a la subvención Rey, te amo Gane Que pri Madriga, pilla Pará Este quiere que lo gring No lo conozco, boludo ¿Qué onda? Uh, cualquiera pegué ¿Dónde está el Arnold? No sé si en él Ahí Ahora, me está costando hacer esto Voy a sacar A ver Ahí está Arnold, lo metemos acá Uh, qué picado que estoy Ahí está Listo La peli que escuchaste Te amo, gracias Sobre, yo también te amo Y yo escucho Este tipo de música, boludo Olvidate Antigosti y todo Olvidate ¿Qué te ves acá? ¿Qué estás jugando acá, boludo? ¿Estás jugando con un pro? Che, eh No se ve el Arnold ¿Por qué no se ve el Arnold? ¿Por qué no? Ay, Dios Arnold no quiere trabajar a veces Arnold a veces no quiere trabajar, boludo Ahí está Ahí está, ahí está No se ve ¿Qué pasó con Arnold? Arnold Arnold Ah, no, yo soy el peor streamer que hay Ahí está Ahí lo dejé Ahí, perdón Gracias Unir La verdad me tiene que ayudar a estas cosas Ahí está ¿Cómo anclo una ventana? Así no se me cierra ¿Hay una manera para anclarlas? Sí, JP Poderlas de amigos Otro canal Más a veces te haces un cursito de De computación Pero chupame la bola Peso ligero A ver Le falta No se, boludo Insecticio Voy a poner Me voy a hacer amigo Porque no son Los conozco Hola Soy Ahí va TikToker Mascota Quiero jugar jungla No, quiero ¿Qué juego, chat? Yo juego todas las líneas ¿Viste cuando uno es tan bueno Me juego todas las líneas? Yo juego todas las líneas Macha Buongiorno No, el flash va en la Creo que Creo que no lo tengo en la D El man El El Marus es Grafo Capilla es Baldu Y Russell es Coscu Bueno Te da bueno Comunicarme con ellos Amigo Te da bueno Discord Coscu ¿O qué? La De Bren ¿Qué? No sé si lo tengo en Discord A ver si están Coscu Tengo la de gelado Uy, esto es un quilombo Cibet 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 Esta viene hasta Retrabajo, blu Bueno Hace un juego al Ahí está, ahí está ¿Dónde está su Discord? Nah, no estoy alisco En la Coscu Amigo Amigo De ese Nah, que capo es el tutor Amigo Venle moderador en mi canal Uff 33.000 miembros tiene Un montón Oh, estoy top ¿Y a qué manejo? Eh, yo voy a hacer el pro No importa Vamos a venir a la Poppy Corta Te pita la de engordar No, pará ¿Cómo se entra acá? Leé las reglas Ya las leí ¿Cómo entró su comunidad? Uy, amigo Ya las acepto Amigo, dale A entrar El boys ¿Y cómo? No sé, amigo ¿Cómo es esto? Al boys te lol Si no están acá, boludo Hola Si, eso fue De cambio El orden Garen, obvio Amigo Siempre Garen, amigo Garen es un personaje Que me identifica Literal Ah, ok Gracias, amigo Gracias, amigo Se rescató Goku Que no caso Ni media naranja, boludo Ahí está el Discord Gracias, amigo Ahí está Ahí estoy Ahí está Vanquen Un segundito Ahí hablen Ah, bueno Llego Pará Que no nos escucho, boludo Venga Se escucha Se escucha doble, ¿no, Martín? Porque tengo el ambiental Mal Procedo a pedirlo No, no Igual podés cambiarlo Porque tenés Cómo Para que salgan acá Se escucha en el parlante Tengo el coso Igual voy a poner el de los auriculares Salida Ah, salida Ahí está ¿Qué? ¿Cómo le traen, don Bacu? Ahora tengo este Estamos peor a ¿Eh? ¿Cuál es? El micrófono Este será? ¿Hablen? Ah, una sola No, pero pará Ahí los escucho Pone el ambiental O sea, poné el ambiental Y mostré algo más en el Discord Ahí los escucho ¿Qué haces? ¿O qué? ¿Tommy? Hola ¿Cómo es? Ese Garen No, de 10 ¿Garen coach? Che, ese Garen tiene progeria, boludo Garen carrea Garen coach Garen carrea Pará Las runas se han cambiado Eh, confío, confío Estos tipos piquieron Malphite contra Zyras igual, eh Se mataron No, no, no No, no, no No, no Estamos fijaos No, no Estamos outside Acá les dejo el link Para que vengan Tomi ¿Qué? ¿Sabés cuál es el colmo de Garen? De Siver Que le agarren la pija Que le agarren la pija No Paco, vi que era una, una, una Popi Jax Garen No le pidas No le pidas O sea, Tomi, pará Vos solo pudís jugar personajes de Chad Olvidate, Garen, Darius Sí, eso, exacto No, no una Popi Garen, Darius, Hanna No, 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 Popi no El Zed es muy, es muy Tommy me parece, eh Claro, el Zed es muy Tommy, ahí va Ay, no lo tengo el Zed Voy a venir a lograr este No, Zed, conté, conté ¿Cuál es? Zed Ah, ah, no, el Zed no lo tengo, boludo Ojalá lo tuviese, amigo El Trusle me gusta Esos son un troll de mierda El Trusle carrea ¿Cómo es que carrea? Esa mierda no carrea, mogólico Sí, mirá O si era un Nasus Que lo tengo tatuado, Nasus Cuidá, voy a demostrar Por qué lo tengo tatuado Uf, una Nubis Sí, Baldu, estás muy callado, mogólico Personaje de Slot Piquemos Che, ¿lo tengo que pedir? Pedilo Estás muy pedigüeño, bro Che, Baldu, ¿ya aprendiste? ¿Qué? ¿Y dónde mierda estás, boludo? Amoteado, Baldo ¿Qué le pongo a Nasus? Hace rato que estoy live en Twitch, bro Ay, viejo Estamos live Ah, tengo que piquear Che, ¿qué se juega, Baldu Reaz? Eh... A ver si era, boludo ¿Querés ir jungla? Yo voy support No tengo drama, boludo No, 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 voy support yo Ok Ay Un poquito de molestado Un poquito de la bardoneta Y queda siempre el segundo 0,0, boludo Eh, estoy pensando, mogólico Che, ¿cuándo aprende el grafo? Te extrañamos Ah, aprende todos los días Ya aprende Lo aprendo hace tres días Que en mi vida son como tres meses Bien ¿Pero por qué? ¿Se puede saber? Pues, pues estoy en definición Claro Sigue entrenando ¿Por qué no me deja guardar la runa, boludo? Un chat las hace, tipo, todas las partidas Claro, yo he dado todas las partidas No me deja guardar la runa, boludo Ya fue Cambia, cambia de página, cambia de página Ah, ahí Porque no sé, si el OPGG de mierda es El programa te lo, te lo rebuguea El crit Tuki Tuki No, me confutí Ahí, Tuki, Tuki ¿Cómo que ese bardo está outside? Nah, si hoy salí uno, dos, treinta y cinco Ahí está Igual Eh, ese bardo se fue estompeado por mi Jejuani, eh Solid Ahí va Solid 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 Eh, mire que yo lo jugamos un montón, eh Porto Nah, Massa, no podes poner excusa, man No, nunca, mira Mira, yo te voy a decir una frase Los perdedores se ponen excusas, los ganadores metas Vamos Vamos Mi meta es destruir el ex enemigo Excelente Meta y ponga Es la meta de todos, en este caso Amigo, que gana de que me la metan No, pará Pará, es un montón Pará Che, Grafo, ¿te enteraste de lo del Ferrari? No A Poca está muteado, por la duda lo digo Eh, es normal que este muteado a Poca, boludo ¿Por qué? Yo le bajé el volumen Una persona de a pocas palabras Lo tengo que pedir, no era así o así Como es que, que, que... Ah, lo del Ferrari, boludo Nah, la del Ferrari es terrible LIFE Ey, la pregunta, la pregunta clave, Baldu, es... Sí Cuando le chocaron el Ferrari Se bajó y lo tuvo que pedir Yo lo, lo hago pedir, o sea, se lo hago pedir de rodillas Al que... Si llevo a tener el Ferrari Me bajo y le digo, procedé a pedirlo Acto seguido Te doy 3 segundos para que lo pidas Acto seguido Cachetazo a mano abierta En el cachete derecho Pling De una La concha Y atrás un La concha bien puta de tu madre O sea, así ¿Por qué mando tan mal con el 5 FPS? Tengo una computadora Aorus Che Tomás Massa Se pide acá, ¿no? Se pide acá, ¿no? Eh... ¿Estás para pedirlo acá, Massa? Dale, Capilla, ¿qué haces baqueando? Remobólico ¿Estás para proceder a pedirlo? Ahí anda, ¿o? No sé si lo puedo pedir acá No, no invadamos, chill, boludo Vení al blue, vení al blue Haceme caso a mí A ver, con acá, tengo el mapa en el otro lado, boludo A los 5, ¿no? Ah, ¿quién me cago el ping? Y... yo estuve rápido, boludo Como ella No sé cómo me cago ya Che, Massa ¿Qué? Mejor ejercicio de... ¿De pene? ¿De Nasus? ¿De Nasus? ¿De Nasus? Nah, pero es francés ¿Pres francés? Ah, Nasus con sortija de Doran arrancó Es una locura esto, man Vos confiá, amigo, confiá Acabarte la fase y que... Estás pateando para ese Nasus Nasus AP, man ¡Oblídate! Tranquilo, poquita Vos confiá que yo voy bot Amigo, no sé por qué se me ve tan mal el LOL ¿Contra qué voy? Contra un... ¿Estás chequeado esto? ¡Uy! ¿Puedo comer? ¡Pardete! Está bien, está bien, está bien Ahora le robé el red de despedido, man ¡Oh, ya! Es maiteo igual ¡Oh, ya! Sí, es maiteo Perdón, Apoca Pero como yo agarro una campana y me pongo... Y ven Tranqui, tranqui ¿Campanas de la noche? Bien Ah, Grafo es extraño, man Grafo es un tipazo Siempre se le ocurren los mismos chistes que yo diría, pero sin delay O sea, chistes de mierda ¡No, me mata! No, ya arrancamos mal Guarda que ese campeón te ha roto como tu culo, Massa No, tranqui, tranqui Estás hablando del culo, Massa Estás muy bien ¿Viste? Con la calcita Ah, tremendo Puso War, ¿no? Te pajeaste, ¿no? Un poquito Sí, me toqué Vamos para entrar ahí, Inside, man Y... podría ser, ¿no? Esperá, 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 esperá Ahora, vení conmigo acá Vení conmigo, vení, vení Entramos bien No, no, me anda muy mal el LOL Pará, TikToker, pará Pero lo estoy baiteando, boludo Acá, acá la Hanna, la Hanna gastó Flash Acá, ¿qué es esto esto? No, espera Ok, ok No te mata, ¿no? No, no Perfecto, perfecto ¿Qué hace la boludo? Capilla, te diste cuenta que hiciste todo mal, ¿no? Apoyo Ay, pero que choque la Wave En realidad, no hice todo mal porque le hice a la Flash y Exhaust a la Hanna Si, 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 si Hay canon, no, no Ok ¿Dónde vení aquí a la Wave, boludo? ¿Qué vente? Le hice gastar Flash y Exhaust a la Hanna Bardo, pedilo Ah, pedila Pedila, gordo A ese bañalo, a ese bañalo Si, yo tengo un Asus tatuado, uni Gordo, tengo el choto, la concha bien de tu madre Uh, me encantó Peso ligero Quieren, quieren que le diga una realidad, jamás jueguen Asus en mi vida No Entonces pedí Jajaja 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 Lo tenés que pedir Jajaja Voy, 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 Sarman No ¿Tienes, eh? No Estoy yendo por acá, estoy yendo por acá Sí, ¿Quién es el jungla? Agarra portal, portal ¿Quién es el jungla? Estoy, estoy, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Lo matan, lo matan, lo matan Ah, la Katarina no puede entrar Dale, dale, Mogólico Ey, la pilla Pero no me da el rango, Mogólico, no me da el rango, boludo ¿Qué querés que le flashe? ¿Para qué tenés esta mierda? A ver Pero mirá si, mirá si le hagas flash en esa mierda Eh, te dejo un Feka, man No tengo límite de FPS No, Feka Tengo 120 Eh, yo estoy por aterrar por acá atrás, eh No sé que le pasa al juego Quedaste la E, quedaste la E, por favor Quedaste la E, por favor Yo, 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 se la voy a gastar La llegale, Baldu A ver Oh, salto a la planta, que bien, boludo Vamos a saltar Vale, ya va peor el combo Eh, me encantó, me encantó Quedate ahí, Mogó No, te voy a entrar No me vio, no me vio, no me vio Dale, dale, dale La Q No tengo Q, boludo Ya gasté el CD Se me hizo pija Va al lado de bote, eh Apoyo Guarda el combo, guarda el combo Estoy abajo del torre con una buena wave Ah, vos estás bien O sea, ahora no puedo, ahora no puedo para confundar Cambiando Eh, estamos bien, eh ¿Me ayudamos para meterla o qué? No, 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 no Sí, mete, mete, mete Sí, si viene el jungle, ayúdamos el combo Ah, bueno, pero tampoco la ha hiteado, boludo Pedilo Lo pido, lo pido Procede a pedir proactivo Procede a pedir proactivo Procede a pedir proactivo Ah, igual sí Que juego de mierda Que hace, mogolico Te está andando a masa Te está andando a masa Que onda, boludo Que onda, amigo Nada, te faldeo la wave Ah, tenés TP Tenés TP Tirate, tirate IP Es que necesito Como sería un pedilo en cordobés Ni idea, amigo Me estás matando Pedilo Pedilo Pedilo, Julio No me cortes el backup No, me mato No, no Tranquilo, tranquilo Estoy yo acá Eh, eh, eh Relentizalo, man Y yo acá son nivel 4, Massa Pedilo Mirate Te mando a base ya Nada, la tenés que pedir No, amigo Me están violando, boludo No, es que juegan muy bien Qué crees que te digo Esa no fue tu culpa, Massa Fue de la poca Ey, dale, caliate el mío igual Vos, grafo Qué onda, miedo A poca los colega ¿Sabes a quién le cae mal a poca? Yo A poca gente Che, a poca gente Che, a poca gente Eh, qué es esto? Che, camemos línea fue ¿Sabes a quién le cae mal a poca? A poca gente Eh, eh Fue muy bueno Eh, ¿saben cómo le gusta agarchar a poca? ¿Cómo? A poca? A poca luz Eh, ¿cómo las salidas, Massa? Estás intacto Eh, pues estoy rápido, amigo Ey, voy por atrás a bot La matamos que no tienen spells Dale Eh, eh ¿Puedo mirar yo? Uh ¿Quién es el pescado? No, le voy a decir que le damos a este Nah, se va a la mierda Agarra portal Agarra portal Se quedó No puede, arranca las piñas Arranca las piñas Arranca las piñas Te dale el low Te dale todo No llega, ¿no? ¡Que no voy a llegar! ¡Que no voy a llegar! ¡Que no voy a llegar! Es que lo va a tener que pedir, amigo Vale, no salió ni así o algo Que me ayudan con el... ¿Qué tenemos para este? Dale, dale, dale No, no, la tarina No, la tarina No, la tarina Murió No, no, no ¿Dónde juega la Atrox? Es buenísimo Viste, amigo Yo no puedo jugar así, boludo La pido, la pido No, pero Kalea el mía, Garafinia Pero estoy peleando, Valduneta ¡Kaleame nooo! Borrado Si se van a... Si se van a referir a ustedes En una conversación íntima Y con confianza Y no se dicen mogólico Me están defraudando Bueno, Kaleame el mía, mogólico Ah, Grafo, es un camino de ida Jugar con gente que juega al counter Vuelve, te dicen mogólico todo el día y se te pega Estoy intentando dochearla, por lo menos La palabra Che, ¿Cómo viene el reto de dominadas? Eh, como tu hermana Ah, bien Rica entonces Che, 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 eh, esto lo tienen que pedir Uh, ahí en Charvan, ahí en Charvan, ahí en Charvan Dale, dale, man, si lo tienen que pedir que procedan a pedirlo entonces Eh, yo meto cara, meto cara, meto cara ¿Qué tenemos? No tenemos nada ¡Tengo R, eh! Se pico No, no, no tiene la cata ¡Eeeeh! ¡Miren la cata acá! ¡Me la cruzo! ¿Cuánto va la cata? ¡Eh, eh, eh! ¡Grafo! ¡Hasta el combo! ¡Hasta el combo! ¡Uy! ¡No para de venir este! ¡Hijo de puta! ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el Drake? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No puedo jugar con este! ¿Lo parten esto? ¡Bueno! ¡Uh! ¡Farqueados! 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 Amigo, hay una zona farqueadísima Ok Ah, lo tengo que pedir Encima le di el escape inside Che, amigo El Atrox es Muy bueno, amigo Dale, capilla, amogólico ¡CALLATE LA BOCA! ¡CALLATE LA BOCA! ¡CALLATE LA BOCA! CALLATE LA BOCA! ¡CALLATE! ¡Aporad! ¡CALLATE! ¡UCAAA! Che, ¿A qué hora lo pide? El de Top está farmeando bien. El Top tiene que pedir right fucking now, man ¡Farmeando bien! ¡Farmea como puedo, amigo! ¡24 CS! ¿Estás más cogido que mi tía, man? Pero ¿qué onda, bololo? Ese Atrox ¿Va bajar ese Atrox, amigo? ¡Va a ser...? ¡Está más cogida que mi tía que tiene 4 hijos, man! ¡Ey, Marto! Armate Corta Cura porque estamos en la mierda, eh! Ah, sí. si con bardo me voy a armar con takura, sos tarado o morelo no me come inside, morelo o mo... quedate arriba amigo, quedate arriba, no no te vayas, no no te vayas me dice, boludo sos un naso tenes que jugar solo, de nasus, pero que te armas masa mogolico? lo recomendado no, pedi, no, miri na masa, boludo, sali de esa linea, por favor, grafo, salvalo amigo, yo fui top y nos maté a los dos, boludo pero no lo intenten matar, no lo faldeen, boludo no, yo intento farmear cerralo, cerralo, orto, nos estas cagando la partida, pero si vas a cerrarlo y a entrenar, que es lo unico que sabes hacer quiero farmear nada mas pedazo de inutil, hijo de puta quiero farmear eh, 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 eh dale, dale le trago el pat me siguen los mandos de los FPS, boludo eh, 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 eh abrile a los pibes, abrile a los pibes, abrile a los pibes que vos estabas contra la jungla no, amigo no, yo le abro, yo le abro, yo le abro ahi voy, boludo, ahi voy no, no, pedilo, pedilo es imposible, ah, ¿quien es la jungla? salgan, 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 eh, salgan dale, chau como quien es el jungla, boludo, que tiene que ver el jungla, masa, te moriste en 6 veces, tarado eh, ¿como enteraron? ¿como enteraron, brofita? che, te bajan a medio, ojo ah, están todos acá, están todos acá ah, están re cagados che, voy, voy, voy eh, a poca, a poca a poca, ¿no podemos matar a este? no, lo tienes que pedir ahora vamos a poner guarda acá no, ya estoy recaleado te veo, te veo, ¿qué tenés? están los otros no, lo robas, lo robas no, no me gusta nada, no me gusta nada no, a mi tampoco me gusta va a venir el tranqui, estoy acá va a venir Godzilla vamos a bot vamos a bot ¿te puedo hitear la torre? dale, hitear la torre, tranqui listo, saquen placa voy para allá eh, ¿quieres matarla? si la ultio seamos eh, no tiene flash, no tiene flash no tiene flash no tiene flash eh, a poca, a poca, a poca voy, voy, voy se me coca, eh la velocidad es pedirlo la solución, Iván si viene la mato, aviso ghosts sjerman, sjerman, sjerman lo tiene que pedir estoy bien quien lo pide aca che? le hicieron pedir a la Janna enラão piruló Grafou lo tiene que pedir ¿por qué? hey, ¿y este? uno la mato agarra a porta, agarra a porta agarra a porta lo estu neutro le matamos peleamos, esto estoy aca checklist buen apocalipsis Bien, Massa, te llevas tú uno con la K-Man Apocalipsis, back to basics BIEN Hola Forione, cabeza de poronga atómica Apocalipsis Uy, esta son buenísimas Che, tiró porta a la caca cualquier cosa, Apo Fortaleate, pa Bueno, bien, trasquero en el post Che, ¿saben lo que pide Apoca cada vez que se levanta? Es la segunda vez que me matan en la partida Forione Eh, eh, Valdus, ¿sabés qué pide Apoca cuando se levanta o cuando está jugando en L.O.T.S.? ¿Qué pide Apoca? A P.O.K.S.O Jajajaja, a pedilo A pedilo Che, ¿querés hacer creado Apoca? No, vos te lo tenés que pediiiir Si, va aquí y venía, si no se lo tardaría Dale, vení, hacelo vos Se ha subido los FPS cuarenta mil veces, mogólicos Eh, pará, ¿cómo que esa palabra? Eh, la había dicho todo el día Che, Valdus, ¿puedes comprar corta cura vos? A mí me anda trinta FPS el L.O.L.O. Eh, ok, bueno, rugeo ahora Está bueno el item drive Y no sé si está tan bueno, pero bueno Fue Si, si, está bueno, está bueno Ay, ayuda, 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 me vino a partir Agarro uno porque tengo ítem Agarra, agarra, agarra Capilla flechás Mirá lo que me pega, boludo El atras está abajo ¿Tienes R? ¿Saya en cuánto? No, no, trinta No me gusta esta fight, eh Salgan de ahí, boludo, salgan de ahí, man Entramos y salimos Oh, me choqué la pared No, no, pare a alguno Ah, que juego de mierda No, Massa Lo recreaste, boludo Tranqui, que si yo lo cree Si yo lo cree, lo puedo destruir Flasheo, ¿o? Vos tranca Si vos lo creaste, empezá a pedirlo mejor Te flasheo el remodeliquito Ulteate, ulteate y tirale la torre, boludo Ah, bueno, Massa, pero te quedan dos minions Ah, bueno, Massa, pero te quedan dos minions Apretá la Q, Massa La Q, tenés que apretar Para pegarle a la torre No, pedilo Massa, acabás de ultear Cuando quedan dos minions O sea... No, Massa lo tiene que pedir, boludo No, no, viene Pero vos entendés que le tiras la E, boludo Le tiras la E a la torre Ah, pedilo, Massa Procedí a pedirlo tranquilamente, man Amigo, son Jugadas de pro, boludo Te pone miedo, te pone Miedo, te pone Miedo, va a 0-1, boludo Vamos a matarlo, que vale una luca, boludo Ah, no vale una luca Vamos a matarlo igual Igual, sin mí, no sé si lo matan Pero paraaa Lo hacemos concha este puto, boludo Lo hacemos mie... No, se enojo, se enojo Me enoje, a la mierda Ah, se le hace muy bien No hace falta ineterlo No, mira que... Ah, pedilo, Valdo Si, quien estaba acá, alguien vino a chusmear acá Si, si, alguien entiendo Como procede a pedirlo Están chusmeando ahí, la Catarina lo procede La Catarina lo pide Ay, no... Como me tomo el portal? No, bueno, lo tenés que pedir, Hugdush Tenés menos vida que yo, Hugdush Amigo, lo mío se lo me acuerdo Que tenés, que tenés, que tenés Uh, buena, eh Metete un ward en el bash Mío Que no se pase vivo Que no se pase vivo Nice Uh, por calidad 3 Bueno, lo voy a bot Ok... Che, Hugdush Tenés que ir a top, amigo Es que lo estoy ayudando, amigo Eh, ponete... Ponete a farmear como... No, no, a quien le estás ayudando Eh, ponete a farmear como un condenado, Massa No pienses en otra cosa que en farmear la Q, man Eh, pensé que... Pensé que farmear la Q es como hacer 80... Repeticiones con pecho plano Listo No, a Poca, pedilo Lo tengo pedilo urgente, lo tengo pedilo urgente Eh, pedilo, a Poca y desinstalada ya que estás Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj creo que bajo man, si hay una catarina man oh my god, igual vas todo el combo hay una catarii buenas tu? naaa pero que me mato? la cuchilla le tiro la torre yo deberia pedirlo bien Mazza, bien 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 y si vos tenes que proceder buen laburo, buen laburo mira como le tiro la torre amigo, mira valdu, valdu aprendi, mira aaaah ese hookdush esta inside que buena torre que tiraste man que le amo a este valdu, valdu, valdu es que nos matan boludo aaaah valdu tiene su miedo la catarina esta vos aaaah valdu literalmente sos un cagon, encima de malo cagon, una combinacion muy peligrosa a la trolls, podemos? che marto vos lo tenes que pedir eh lo vas a borrar aca grafo? la hacemos borrarlo? con vos la matamos dale 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 estan en heraldo ellos eh esta sola 60 fps no a 45 boludo en bot lo tienen que pedir los dos me parece eh hacemos el heraldo carfio aaaah agerte no boludo uuh jeje jeje repent taw apollo estamos inside esa kaiza toda llena de caca? jajaja a ver dale dale capilla y kaiza dale hagan algo capilla aiza soy saia yo de onda no 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 yo le dije al rival eh no no yo le deje a al a mi midlaner que Eso le decía de masa, bol. Ah, sí, me andaría en juego. Bueno, equipo, dale, dale. Vamos a jugar. Juntos. Ojo, tiktoker. Tiktoker, tiktoker. Me parece que así no se hacen los tiktok. Falta apoyo, bol. Dale, dale, dale. Joda, joda, corre. Ah, pero ese tipo está scripted inside, ¿o qué? Ah, lo volé a la punga, man. Es más, ¿a dónde va? ¿A dónde va Maza? Alguien que me explique. Estoy... Analizando la jugada, veo. Pueden pelear, el Atrox está del otro lado. No tiene ulti, no tiene flash. Mira, yo hago el laburo fino acá. No, Maza, ¿a dónde pone el ua? Ah, laburo fino, laburo fino el mío. Dale, mentirate. ¡Ay! ¡Mira! Si, que baile. ¡Eh! ¡Bastó flash el Jarvan, boludo! Osco, bajan todos, bajan todos, eh. Maza, te voy a tener que dejar. Tranqui. Me pasa seguido. No, 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 corre, Maza. Si, estoy yendo esto, ¿o? Maza, pero procede a pedir. A ver, tranqui. Yo te lo saco de la vista. Corre, Grafinia. Corre, Grafinia. No, vos corre, 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 corre. Bien y Charvan, me parece que lo tengo que dejar. Ahora ahí se anda. Tú le ganas la comida, pero él no te sabe comer. Che, lo de Maza es para, pero para armar una carta de petición. No, no, pero ahí me anda el juego. Ahí me anda el juego. Maza, tenés que proceder a mandar una carta de documento. No. Escuchen, escuchen. No, escuchen. Este es el calentamiento. Es el calentamiento este, boludo. Vos no puede ser. Andate a top. Nosotros no podemos jugar a otra man. Estamos cortos de tiempo. Vos andate para top y no aparezca más en la teamfight. Bueno, estaba haiteando a todos como un mobólico. Ahora vas a ver como gano yo la partida. Y este? Juntémonos. No estás en ningún lado, puta. Este se repaso, se repaso. Vamos a matarlo. Se ha regalado. La W, la W, la W, la W. Me gusta. Te lo dejo. Te lo dejo. Bien, bien, equipo. Guarda la cataprima, guarda la cataprima. Bien, bien, Baldu. Bien, bien, bien. De nada. Podemos pelear, eh. Podríamos ir Baron con el TP del Fizz. Podríamos ir Baron o no? Podemos. Ahí crafte un TP, boludo. No, yo curo mid y voy. Igual 29 segundos para el smite, eh. Aviso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá está atrás, eh. Yo la jodo igual. Yo me doy vuelta, yo me doy vuelta. No, no, pega al Nashor, pega al Nashor. Ahí va el chito. Lo mata todo, boludo. Ah, pero son unos mogólicos. Pero mirá lo que pega la... Pero mirá lo que pega la catarina, boludo. No, está muy bien. Eh, boludo. La catarina está re federer, man. ¿Quién la fedió, boludo? Bueno, megnum. Dale, dale, megnum. Te quiero haciéndote respetar, man. Lo está haciendo el Nashor. Está Jarvan solo igual, no? ¿Tenés guard? No, pero tengo esto. No, boludo. Qué bad calcals. Uy, lo tengo que repetir. Mi huesilla seca y nuevo. Escaparme. ¡HALTA! ¡AYUDA! ¡PUTA! Oh my god. Oh my god. No. Sí. Me gusta igual, eh. No tiro TP masa. No, masa. Lo banco, lo banco, lo banco. Amigo. Amigo, qué rápido que tiene el combo, boludo. No puedo verlo. El grafo era un poquito antes y lo robabas. ¿Qué? 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 Ah, el grafo, media pila, man. Apoyo. Primera vez mirando a Baldu y bueno, vas a ver un carry en todos los jueguitos que juegue, man. Vas a ver un cono, man. El cono es ese bardo lleno de caca, pero bueno, chill, man. No, no, pero procedo a... A la primera iniciativa esa, a la primera iniciativa. Baldu, tenés que ultiar a la kata nomás. Bien, también está. Mira, me hago el que me voy y mato a la llana. Oh, shit. Vení para acá, ¿verdad? Uy, eso sale mal. La kata, la kata. La kata, la kata. ¿Dónde está mi stopwatch? Ok, murió. Salís, si puedes. Que duda. Dale, Baldu, ¿qué te vas a cargar tanto el acumulico? Lo chea Baldu. No, pero no podés pegarle a eso. ¿Para qué le pegás a la planta? Neta. Ah, tremendo inútil. Para que me de movimiento speed, la concha de tu hermana. Movimiento speed, ¿escucharon? Mira, Massa, está perdido. En el mapa. Ah, tremendo inútil. Salí, Massa, salí, mogoll. No. No. Ah, qué tipo modólico, man. No, tendría que haberme desviado, boludo. Y si voy a matar 2 segundos, boludo. Qué onda, afuera del área. Gracias por el raid. Bienvenidos. Afuera del área. Godhead. A ver, ¿por qué me vas a matar a mí, boludo? Son unos forros, boludo. La tiene contra mí. Afuera del área. Che, me gusta. No, grafo. Vos usas grafo. Lo tenés que perseguir. ¿Murió o no murió? Espérame. Dale, dale, dale. ¡Pelía, pelea! ¡Me odias, boludo! ¿Tiene Frozen, el fracasado de Yardana mío? No. ¿Para usar Heard, boludo? Sí, sí, sí. Le pegue, le pegue, le pegue. Lo eludeé, eh. Lo eludeé. ¿Lo eludeé? Lo eludeé. La mierda que se armó este corneta. ¡Eh! ¿Se tiró, se tiró? ¡Nooo! ¡Nooo! Jeje. ¡Nooo! Esa Katarina, boludo, está en modo coxil. Dale, Apocalipsis. ¿Dónde poronga estás? No, dale a cenar, cenar. Bueno, procedo y me resigno, vamos. Apocalipsis, Apocalipsis. Bien. Apocalipsis, zombie. Me. Dale, voy a abrir. Un Fekka, un Fekka, algo. ¡Tirale un Fekka! Ahí hay, ahí. Podemos sacarlo, creo. Vamos. Hay TP, hay TP. Te pegue a Trox igual, te pegue a Trox. Ayuda, ayuda, tiene ulti, tiene ulti. Creo que lo maté. Amigo. ¡Lo matamos, lo matamos! Pero ayúdenlo, ayúdenlo. Amigo, no, no, lo veo. ¡Pero boludo! No veo, estoy saludando, boludo. Me vienen a saludar. No, 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 no. Me están saludando, no veo, boludo. Pero procede. Ah, oh, mongolico. Uy, esto que me disfrazo. ¿Qué están haciendo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¡Capillá! 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 Ass, maldita. ического a Massa. ¡Más bajo! ¡Esse! Si te encuentro a farm. Nunca a Massa. Yo te di a más. Porcentaje a la parrilla, Horn. Era mi única oportunidad. Que Massa, vos te vas a tener que pedirlo. Nunca más con los pibes. Era mi única oportunidad y la arruiné. Amigo, por qué no jugás algo que sepa jugar, Ultramobólico. ¡Vos es mi que te jugas Loll! No beholdo, mirale como lo relacionó. Comerqs. A algunos campeón que sepa jugar. Bueno, che. Inicio mid, inicio mid eh Amigos yo soy main nasus Malisimo No parece ¿Qué están haciendo esos allá? Es más allá, cuando jugamos la custom vos jugaste una Mumu sólida Si, a Mumu sólido y Blitzcrank muy sólido Pero al que era jugar nasus porque los tenía tatuados Entonces el que la cago las partidas fuiste vos Martín, la concha de la mano Ah, sos buenisimo Están todos a medio de grafo Ah, la mierda Omegnum inside Che, che, ese Atrox está solo Nos gana la cata por todo No, no lo gana No, el que la troleo es por Martín entonces que le cago support La cargando boludo Yo literalmente piqué cuarto Hermosa referita amigo, que onda Cuantos son ahí, cuantos son ahí Tiene todo, tiene todo Voy amigo, voy Buena, buena, buena Pero a ver, empecemos a hacer algo Massa que se quede top huyendo Empecemos a hacer algo boludo Voy a buscar una intrépida por acá Y la Hanna va a ser intrépida Voy a carrer la partida van a decir Gracias boludo Si matamos a uno tenemos a Nayar en un minuto ¿Qué hace la viva aquí abajo? Acá, acá, que defienda esto O sea, al Jarvan no No, no, espérame, espérame Espérame, espérame Al Jarvan no, le estoy matando Y... Dale, está allá No llego, flanco, vio Mirá que viene Apullo acá No muere, no muere, no muere Pégale, pégale No, no murió Vaya, ¿dónde estás? Con Atrox, me soñó Buena, Marco, buena Que buen sidestep estuvo Atrox no flash no ulti, Atrox no flash no ulti Vamos sin más Estolito, recompónganse Venir, 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 molico No, tienen que correr, tienen que correr, tienen que correr Tienen que correr, tienen que correr, tienen que correr ¿Qué entendés por correr? ¿Qué entendés por correr, neta? Pero, ¿qué querés, boludo? Sienteme y dice Venir, venir, venir Pero, cierra todo Contra Amogolico La Q es re, no más Retrasado Y bueno, no te parece importante, boludo Que va a cerrarla, eh Ok, ¿qué hacemos en el final? Voy a pedirlo El ídol respectivo Yo hice tiempito Para el Nayo ¿Qué banco el tiempiti Lo está siendo Sharon, con Kai-san Esto es Falou, Inicio no me importa nada labio esperame 8 bueno te espero es un shark soñador que se yo podemos pelear esto, estoy yendo estoy stun inside lo peleamos? no quieren pelear? deberíamos hubo un par de suscripciones que no llego a ver que onda lechi que haces amigo no lo estan haciendo no tengo vida el que lo estan haciendo man? no yo voy a baitear con esto si boludo una pileta boludo y lo matamos a este? no boludo esta con todos ese modólico que onda ese yarro al nivel 17 necesitamos guardiar no mueran no tengo shark queee? plasheo no? si si lo yo eso bueno eso bueno yo tengo anatema para tirarle a la katarina uh bien grafo oh amigo esta muerto igual ohhh que gordo de la puta boludo que haces? me chopa la poronga esta partida de mierda boludo mira lo que hace ese androx hermano vamos fucking next si la gana la katarina boludo la katar prima boludo la katar prima la katar prima esta total inside tan baron tranquilos tranquilos no te quiero escuchar hablar amigo pedilo cada vez que tienes una palabra pido perdon decimos es lo unico que tenes que decir dale dale se remonta la partida yendo 1-13 y armandote full armor vos tenes que pedir dale tiktoker te necesito afilado que igual katarina que onda esta mas desbalanceada que mi pija boludo que onda literal te salta y te mata alma 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 ya esta esta la perdemos la grama aca alma pirata? no igual no estan reparados de mano ya estan inside man esta partida boludo para mi es igual de ultear a katar bueno ultea bardo el dragón entra a bardo y lo roba dale multe multealo cuanto tiene sos un corran 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 ya tenemos un small win corran apoca 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 datela apoca dale apoca oh my god segui pusheando masa adonde mierda no 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 que vaquee que vaquee que vaquee la base si esta es la disfuncion de la base boludo eeeh nendea 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 masa masa con toda tu fuerza pega el R R masa R R aluminion aluminion eso eso aluminion aluminion mogolico no 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 esta bien pega el el bien masa bien esta perdido mira como defendi la base boludo pero tira de low re contra ultra boludo no tengo el cooldown sali sali no lo tenes que pedir no pediii me explote como una bomba de papa boludo voy 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 apoca 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 pega un poquito pero quien es boludo se tanquea la torre ah pero viste lo que le pego a la neta 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 que tenes neta tenes algo neta sos mogolico eh para jugar al lol sos mogoliquito para jugar al lol eh a quien le dijo a mi jajajaja tenes eh tenes eh no amigo no me deja counterplay eso no pero quien es la cata boludo ah que asco ejota de virgen ignite puta muertisimo venimos en el minnow bueno tiktoker tenes vision tenes vision aprovecha la vision bien tiktoker ah pero que lo pida 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 banco esa masa banco banco puya puya ah masa sos mogolico nooo como fue el agujado de la partida ah masa vos lo tenes que pedir como promesa si no cual es si no me debería armar MR yo solari no te gusta o no se puede armar no 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 se puede armar mogolico a quien le tiraste el antema a la catarina quiero querer si no de la catarina redemption no le gusta no redemption con bardo estas cargando amigo la catarina burstea no 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 le tengo que hacer mas tanque tae 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 no puedo armar redemption hasta que cae la redemption la catarina mato a todos uff era mogolico tae bien tae bien tae bien ah pero yo bardeo de free esta grabada la partida esta grabada la partida dijo mas a nada mas a pedir si aca es un pick up pick up ahi es un mon spat pearem estoy en base igual acabo de revivir no te necesitamos tiktoker cerralo guarda tu catarina tiene 30 kills mi catarina para boludo no me hago cargo de ese monstruo estas full item si catarina esta mid venga mid inicie 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 me gusta inicie paren 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 nos van a abrir todos bueno base race la tanqueo la tanqueo la base race soy bueno apoyo me le tiro con r me le tiro con r cárcelá cárcelá Vax me pego algo que no me pego voy a parar al atrox sigamos boludo base race ya ran flankeando igual quedate cata ulti a cata de una cuando la veas estoy parando a atrox no me gusta lo que veo no me gusta lo que veo pero me dejaron retirado man no pero eh lo paré a atrox no puede backear listo complicado no me dejaron retirado que pasa que se nos tiró jordan atras jaja jajaja ahhh bueno donde juegas ese bardo man estoy bardo molestardo ahhh ahi esta Plash de Norto Che, que paso boludo, me estoy descontando un Aatrox Che, Massa esta inside, no ultio ni siquiera el modo abólico 1 a 15 Che Massa, esta para irte no? Me dijeron que tenia cosas para hacer Que tenes para inventar a Poca? Inventate algo dale Hacé la petición, callate a Godot En 5 sale la neta La wave? Es que si le pega la wave No tiene R boludo, que paja Vos te moriste 15 veces en top Massa es la pregunta Vos te moriste 2 Neta, neta La neta tiene un miedo Pero que voy a tener un miedo Si tengo una Katarina que me tira a escu Y me mata, Pogónico Mira lo que es ese tipo man Es increible Lo inutil que es Massa Fue una mala partida Que tienen para ayudar? Fue una mala partida Fue una mala partida Fue una manco te puso Chupame la pija Fue una buena partida boludo Fue una mala partida ¿Por que lo puedo usar el chat amigo? Vas a borrarlo, borrarlo urgente No, no puse en el chat porque le puse que me chupe la pija, na, chupame la pija Amigo, procedé a pedirlo No, boludo, ¿quién fue el hijo de puta de Riot que puso esa mierda, boludo? ¿Quién fue el hijo de mil puta de Riot que puso que no se puede putear a los rivales, amigo? La concha bien de Toramana, boludo Oh, me dan un cofre, viene ahí Solicitalo Yo al Nasu le doy honor, eh El honor de no se tiltea Gracias, amigo Suspendieron el chat por lenguaje inapropiado Gracias, amigo Inapropiado Sistema silenciado Ay, capilla, boludo Que, yo no tuve la culpa, este... esta flex, grafito Suena poco, eh Yo no me voy a hacer responsable de esto Si estén muted ¿Qué es eso? Che, eh, eh ¿Por qué no vas vos top, Marto? Y que más a suporte, boludo Si el chabón es bueno suporteando, que suporte, man Dame otra oportunidad, Martín No, yo no lo pido un carajo, man Para mí también que esté top, pero que saque el Garen ¿Cómo que saque el Garen, boludo? ¿Cómo que saque el Garen? Si, boludo Yo en mi vida jugué en Nasu, boludo Si se la dio con ese Nasus 1.15, te imaginas con Garen Pero yo no sé jugar, amigo, nunca en mi vida jugué en Nasus Un gem, un gem Hoy va vacío y molle No sé que habrá traído la vacunet Pantaloncito corto y... Estoy de pantaloncito corto, man Pintó, boludo Y hace calor hoy Hace calor hoy, hoy está lindo para pantalon corto, man Mirá, a mí dame... Soporte y te carreo Te quiero, eminencia Qué onda, Yami, gracias por los dos meses Mirá, tengo este Tengo este ¿Cuál? Bueno, dale, me sirve Uy, 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 ese es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, te lo vas a fumar vos, sapoca Blitzcrank ese ¿Cómo fumar? ¿No querías jugar a DC vos, Valdum? ¿Eh? ¿No querías jugar a DC vos? Valdum quería DC, sí Lo escuché, creo ¿Querés que yo vaya de carry? Yo te carreo, no tengo drama, poca Yo soy... Yo soy sólido ¿Sabés jugar a DC? Obvio que soy jugador a DC Mirá, poca No me faltés el respeto, boludo Pará Ese se va Si te la das... Yo me la redoy Eso sí, igual Metete un ganksito cada tanto, compate Dale, dale, dale Che, y a Marto que mierda le piqueo en top, boludo Malfa y Miguel Le piqueo... Piquea, Massa, piquea primero, piquea primero Así yo voy... Voy a Renekton Renekton le piqueo un Renekton sólido Pero escucha, escucha, saquen lo que saques, va a llegar ¿Cuál querés? ¿Lux? Bajá la alerta, que alerta, boludo Que iba a quejarse el matchup Una Lux Un Pyke Soraka Pero no dijiste que era bueno con Blitzcrank Bueno, porque acabo pintado otro Bueno, ¿cuál que un bravo? Ok, ¿está bien? El amarillo Uy, se pica con Blitzcrank, eh Tengo, tengo... Tengo todas las skins encima Fue, yo le piqueo a Renekton y a la mierda Listo, ahí está A ver, le voy a preguntar Usa Renekton Me inea GP, si no él No, no le piqueo a GP Ya se se va ¿Cómo se va a poner el foguito? No, pero... ¿Qué? Ey, vas top, ¿qué te piqueo, Renekton? No, Massa está No quería serruchar a Massa ¿Eso? Es un giro, boludo Pará, boludo Denle la chance que se reivindiquen ¡Pero va el lugar! Si lo tengo que borrar, lo borro, chill ¿Eh? Voy a estar acá viendo Ok Si, obvio ¿Cómo te pones ahí? ¿Qué? ¿No te tiembla? ¿Pero cómo van a temblar las mismas? ¡Me trago! Ahí puse la primera runa Ey, igual tenemos una Felios en bot Los pelucheamos, man Este es free win Se gana ¿Cómo es el matchup en botlane, Baldu? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No Si lo juque a la Felios, lo hago pollo, man Así que di, di, paro, man Le tenés mucha fe a los hooks, veo, Baldu Mamita se real, boludo Cerra el orto, Bullet Vos son... Vos jugás medio, boludo Son malísimo, boludo Ah, vas, vas botlane conmigo Voy con más a bot Listo, se pico Se pico, se pico Se pico, se pico No, 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 no Preparate para... Me quiero cortar la verga, boludo Eh, Baldu, vos... Vos confiá Campeo, vos Estoy con este, estoy con este, y Bal Vos confiá, amigo Campeo, campeo, campeo No, boludo Es un montón Estoy tomando, estoy tomando acá Dale, coquini inside Mirá, a mí me conoce por meter un buen hook Este es el mejor real de Capilla del Lord, boludo Respeten, man ¿De Capillalandia? Eh Prepárate para que te arruine la autoestima, Massa Y a Pocah me dijo que quería jugar a jungla, boludo Confiá, confiá, me la doy Che, Massa, yo confío en esas Q, eh Yo también Amigo Mirá, tocame, fijate en la maestría que tengo ¿Eh? Epa El gordo jaque No tenés maestría, chodo de puta Ah, no, la tengo con otra cuenta Eh, a Pocah Dudoso Eh, de roster estamos bien, boludo Hay que asfixiar un poquito a Massa y estamos sólidos, boludo Sólido Se invade, se invade, se invade, se invade con el gancho Escuchame, Baldu ¿Qué? Vos, vos esperame hook Te la tiro, te la tiro, te la tiro Ah, Renek está en una FK, dale, Marto, Martito Dale, dale, dale Decirle a Sissi que agarre la compu de Marto, boludo ¿Para gasto? Vamos Si, si vamos Che, estamos para hook 2 Escuchame, ni la dude, Tommy No, no, please No, no, please Ni la dudes Me agafondí, me agafondí Nila Mandate, mandate una, te seguimos Dale, dale, dale Mandate, man Repara que soy un conejito de villa, boludo Eh, pará, Massa con eso juega bien No lo tiene que pedir No lo tiene que pedir No lo tiene que pedir ¿Puedes decir que no lo tiene que pedir con el blitzcrank? Ni la dudes Cuanto más pensás, es peor Tengo uno acá ¿A dónde? Tengo uno acá ¿A dónde? Ahí, ahí ¡Noo! Lo pedí Lo pedí Lo pedí No lo tiene que pedir Dijo que era bueno No me quiere perdonarse Si hubiera dicho que era mal Es para ver a jugar ¿Cuántos hook ú ؟ No, no, no ¡Nooo! ¡Fuck is next! ¡Nooo! 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 Ey, Massa, tenés que pedirlo. ¡Es el primero! Arrodillate y su gol de última. Amigo, si lo presionan, no lo va a meter. ¡Claro, boludo! En realidad era que Marta le flasheé con la W y que él le tire el hook estando el chabón. Pará, si, no querés que te chume la pija también, modólico. Bueno, pero era free kill, boludo. Se había gastado flash el chabón ya. ¡Listo, listo! ¡Al, al, al! ¡Gracias! Uy, encima tienen un Galio, man. ¡Qué embole! Si podés no pushé a Graf, pues Galio en 3. Ok. ¡Qué embole, man! ¡Vos tranqui, amigo! Decapilla, amagólico. Kung la de ellos empezó a red. Puede ir mil también. Ey, lo voy a contar, eh. Ya van dos, eh. ¡Mero, amigo! A veces lo hago como para asustar. Ok. Ah, ese fue para asustar, ok, ok. Si, si, si. Avisa, avisa. A veces hay shockeado el hook para asustar. Saco este, voy. Igual no lo juques, no lo juques ahora que tiene la ventaja. Estoy. Está muerta. Creo. Dame misión. ¿Te bulleo o te dejo así? Bullea, porque creo que no está bien la hueva. No tiene TP. Ahí está. Traelo, Maza, traelo. Dale, dale, dale. Ah, qué paja. Ok, le dicen deber ir para abajo. Boa, equipo. Boa. Tienes que estar acá. Farmeate el canon, farmeate el canon. Targonía, targonía. Y mi de vuelta cuando llegue, grafo. No tiene flash. Ya tengo flash. Ayuda a Westbrook. Me mató, me mató, me mató. ¿Quién es ese modico loco? Por eso ahí lo hacemos pija. Voy a TP. No tiene flash. Ah, no sé si flasheó la gana. Ah, sí, no flasheó. Ok. Qué asco, boludo. Es counter, ¿no? Es Renekton. Eh... Si. Qué asco, boludo. Sí, sí lo vi. Puedo pasar por atrás. No estoy igual. Igual yo en la última le peleo como el otro. Ah, mentira. Si vos no le peleas... Si vos no le peleas... Le quiero meter la wave para romper. Ah, qué asco. Esta madre, boludo. Claro, Maza, peleando. ¿Qué? Ya, pabalito. ¡Para un poco! Pero que tiene la Q. Dios, tanto va a tardar. Pelado. ¿Lo mandaste? Está bien ahí. Eh, mandate, mandate, mandate para adelante. Mandate para adelante, mandate para adelante. ¿Tiene la wave? Más o menos. La Q, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q, por favor. ¡Aaah! Leasing bot, leasing bot, leasing bot. Sí, pelado va a bot. ¡Cuidado! ¡Que buen! Uh... ¿Mario? ¡Ay! ¡Qué mentira! ¡No, estoy buenísimo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Che, puede irle sin, pero en uno de vida. No sé. No, no creo. Yo la tiro. Aquí. Aquí. Si te pulle a la Diana vuelta, voy a mirar. No, soy malísimo. Perdí el canon. Vení a pulle a la wave. Está bien, boludo. Están ganando bot. No sé qué quiere, boludo. Vaquemos, vaquemos. Deja que se resete el asco, voy a mirar. Voy. Pero lo veo primero. ¿Mata vos? Nice. Vamos bien, eh, bien. Eh, bot? Ah, no. No dije nada. Eh, cuando pushé podemos ir. Puxé una más y vamos. Sí, la wave me va a quedar como el orto. Pero bueno, me chupa bien la pija. Mira como freezea este rato. Yo no puedo jugar en top. No, no. Está bien la wave. O sea. Yo en top no puedo jugar. Bien, más a Bardialo, Bardialo, Bardialo. No, 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 no por el freeze. Si no porque literalmente agarro un lead. Yo no sabía que era counter. Nunca jugué este matchup. Agarro un lead y ahora literalmente no puedo jugar. Chabón se me tira y... Me encantó lo que hiciste, Massa. Che, che, Massa, bien, Massa. Ya está, yo lo mato, yo lo mato. Ah, no, no lo mato. Me encantó. Venga, capilla. Encapilla, encapilla. ¿Qué tienen, qué tienen, qué tienen? No tiene nada, no tiene nada, amigo. Bueno, metan la wave, metan la wave. Ah. Eh, Lessin se repasó. Flash a Felios. Bajala Diana, bajala Diana. Capilla, capilla, capilla. Estás corriendo hasta Diana, capilla. Peleamos, boludo. Estoy en eso, mato. Nada, nada. ¿Quién es mi super? Un poco. Era asignar mejor los roles. ¡Bueno, muchachos! ¡Bueno! 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 Baldo, venite, Drake. No griten que... Está duriendo la abuela, boludo. ¡Buena, Russell! Bien, bien, bien. Dale, Massa, que la pasta que se tomó la vieja no se despierta ni en P. Sí, está afilado. ¿Qué opinás del Blitz, capilla? Está afilado. Está inside del Blitzclank, eh. Agarré solamente dos hooks, nada más. Pero no se los conté, Massa, de... Baldo. No le estoy contando nada yo, él lo dijo. ¡Nada, se lo está contando! Ah, ya no te los conté, no te los conté más. Ojo, leasing top puede ir bien también, eh. Con esa que te mandaste recién de ahí del... ...coso, del... ...galio. Hay apoyo en top. Hay apoyo. A mí a mí a Jack se la está reviviendo, está frisciando toda la huella. Te puedo dar cover, creo que puede venir de sin. Está de mi lado, pero lo voy a... Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta, afilére. ¿Lo tengo que buscar alrededor? Sí, puedo ir. ¡Vamoo! No tenés huevos. No sé qué importa, porque le falta la diana. Está bien, pero si pelean, están muertos. Ok, vamos a robarle. Eh, vamos a hacer el halo. Sí, sí, sí. Te tiro la guía ahí, así tenés cover. No, 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 no. Estoy acá, apoyo. Leasing bot, cuidado. El pelado. El pelado puede llegar a asomarse, eh. No, no, no. Se fue para abajo. ¿Qué? ¿100 peles a todos? O a mí porque asistí. Eh, te puedo dar cover top, si se te tira. Se me va a tirar. No, 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 no. No, no, no. Gastalo en alguien que valga la pena. Lo uso el medio, lo uso el medio. Igual. Yo no sé jugar top. No, no, no. Me gusta el dive. Ah, a mí sí me encanta el dive. No, tenés que tirarlo en bot, amigo. Quírala, eh. No, no. Eh, es buenísimo el dive. Nada, boludo, pero se la baiteo. Literal, vengan. Bueno, bueno, vamos. Si no, veníte vos y llevamos miedo. Que este tipo... Prefiero tirar al lado en medio. Bueno, dale. Vamos a matarlo. ¡Dale! Esto lo mato. ¿Lo matás? Nice. Leasing bot, eh. Bot, bot. Marísimo, leasing. Buena, buena bot, game. Buena, bot. Buena, 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 buena. Fragasado. Le tiro, Leraldo, después de quitar la próxima placa. Así... ¡Lo tengo, lo tengo acá! Me mató, boludo, me mató, boludo. Me quiero morir, boludo. Me metió la ulti en el orto, boludo. ¿Te cae esto o qué? Tiré al Leraldo. No, no cae, no cae. Vamos a dejarlo en una placa. Chupame la pija, el nano de Twitch. El nano de Twitch. La meme las dos pelotas. Ya sé que tiré una ulti de mierda. La roba con la puta de tu madre. Es una mierda, Leraldo, man. Sí, lo nerfearon. Ah, yo me muero por la torre. Mentira. Salí de ahí. Oh, my god. Lo tenés que pedir, sí. Lo pido, la concha de tu madre. ¿Rocedé? Lo pedimos. La concha bien puta de tu hermana, man. Apoyo. Amigo, vaquea más destempo que una moto destempo. Dale, Baldo, dale. No bache la cabeza que se te cae la corona, dale. Eso. Estamos inside igual nosotros en bot, boludo. Estamos carriendo esta partida, man. Encima, a Poca, boludo, no se pegó una vuelta nunca, boludo. Sí, pero estoy jugando para mi carry, boludo. ¿A dónde estás jugando a Poca? No vino mid, no fue top. No, no estamos jugando para tu carry. El carry soy yo en esta partida, man. Está bien, Goku. Puedes subir la diana, voy, voy. Estoy, pero estoy corriendo. Ok, no voy. ¿Quieres pelear? La diana está mía, diana mía. Sí, pero estoy muy low yo. Procedo. Ah, perdón, perdón, perdón. Tranqui, tranqui. Me asusté, me asusté, me asusté. Está bien. Te dejo el agua y tranqui. Que repasó, güey. Amigo, no me tira el... Bueno, si viene el Lee Sin yo creo que lo mato. Eh, estaba a morir. Lo maté reciente. Por eso, por eso, pero si... Voy a sacar a la flaca, si viene, lo mato. Igual el Jax tiene TP. Bueno, voy para el carry, me parece, eh. Dale. Te espero. ¡Dale! ¡Cuánta! ¡Dale! Tengo un pelado puto acá. ¡Dale, bien! Capilla, estás bien, Capilla. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Flasheó! ¡Flasheó al Virgo de mierda este, boludo! Tengo Q, eh. Dejámeló, dejámeló, dejámeló. Está muerto, está muerto. Tiene flash, el horrible hijo de puta ese, boludo. Te lo comparto. ¡Dejámeló el canon! ¡Aaah! ¿Drake? Sí. Vale. Flashax. Me quise quedar una placa y me cabió. Lo tengo que pedir, lo pedí. ¡En qué rico fue! ¡En qué rico fue! Ahí está. ¿Estás luego el... ¿Shack te moz? ¡Eh! Shack... ¡Flash! 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 ¡Flashe! Si, la otra partida era calentamiento, boludo, se puede hacer cosas así, boludo. ¡Ah, el gas! ¡No, no te tires! Voy, 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 tío bajando, tío bajando, tío bajando a todo el motor. Voy a matar a este, ¿verdad? Estoy herbi, herbi a todo el motor. Le siento op. ¡Jueganla lento que los mata a los dos! No, porque siempre me sacaste el protagonista. ¡Tengo me shies! ¿Crees que lo mata a este y lo matas a ese? ¡No, lo tengo que pedir! ¡Es por aquí y no tiene flash! ¿Te lo dejo? Dejámelo, dejámelo, dejámelo. ¡Y, dale, dejátelo a Baldu! ¡A mí! ¡No, lo tengo que pedir! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo viene la boli, Baldu! ¡Y, no sé! ¡Vos fíjate, pa! Hay mucha acción en top. ¡Qué carriada que le estamos pegando, mambo! ¡Ya la topiado! ¡Ya la topiado! ¡Eh, Marto! ¡Subite al carro, man! ¡De chill, boludo! ¡Amigo, a la puta madre! ¡No me dejan en paz! ¡Tranca! ¡Tranca, Marto! ¡Yo te vi, man! ¡De chill, boludo! ¡Estoy gaiteándolo, mo! ¡Un segundo me faltó la concha bien puta de mi hermano! ¡Nada bueno! ¿Una plaquita más? ¡Sí, una más! ¡Ticlaste de Insect! ¡Ah! ¡No tiene flash! ¡Una plaquita más! ¡Doble kill para las Felios! ¡Hay que pedirlo! ¡Más allá! ¡No pedimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Te hizo pija, man! ¡Lo pide, lo pide! ¡Ah! ¡Lo que pega Marush a Magnum! ¡Una plaquita! ¡Por dos kills! ¡Plaquita por 600 de oro a la Felio! ¡Ja, ja, ja! ¡A Magnum! ¿Eh? ¿Lo tengo que pedir, boludo? ¡Lo pido, lo pido, man! ¡No tiene flash este, eh! ¡Estoy FK! ¡Ahí voy! ¿Razzle? Che, agarro medio... Agarra, agarra, agarra. ¡Ah! ¡Razzle lo tiene que pedir! ¡Ah! ¡Pero me queda en uno, boludo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mardo, vos lo tenés que pedir! ¡Guarda! ¿Me da? ¡Dale! Eh, viste, juego a morir. ¡A morir! ¡Oh, qué bueno que soy! ¡Buena, Tommy! ¡Buena, Tommy! ¡Buena, Tommy! ¡Ehm! ¡Ah! ¿Cómo quieres? ¿Eh? ¡A posh! ¡A posh! ¡Con Diana, boludo! ¿Qué? ¿A poco sabés la build de este bicho? ¿Y cuál? ¿Puedes decir que es una mina? ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Ganamos! El Shogin está bueno. Lo buffearon el Shogin. ¡Diferencia de soporte! ¡Renecto! ¡Ey! Vota que... El Brizclan... El Brizclan de Massa está chequed, ¿eh? ¿Cómo? ¿Viste? El Brizclan que ese está chequed, ¿eh? Está chequed, está chequed. Igual. Yo laburé un doble kill en early con el real. Totalmente inside, man. A mí me sorprendió el real, ¿eh? Sí. Titaneando a pleno. ¡Uh! ¡Otro cofre! ¿Quién hay? A mí me parece que el Blitz hizo lucir al real. Sí, va bien, a ver. Chupenme los dos, güey. Che, ¿estamos para esta inside? ¿Alguien quiere una inside de estas? ¡Uh! ¡Selí con más honores! ¡Qué bien! ¡Gracias! Sí, esto es bardear, pero bueno. Yo igual no dormí. No, no dormí. Bueno, voy a proceder a banearlo al nano de Twitch. Nano de Twitch. Con el tarado de Chaipe lo entrenamos dos veces ayer. En un día quedamos re manija. Después no podíamos dormir, boludo. Ah, boludo, tengo una mancha en el monitor y pensé que tenía una mancha en la re marina. Encima me ponía la boludo. Nada, lo tengo que pedir. Tengo una pileta. ¿Cuál fue tu máximo de los, Tommy? Oro. Bien. El 2017, bol. Depende de quién juega. Como Baldu. ¿Baldu es oro? Creo que sí. Ah, entonces no te quejas aquí. ¿Qué dice el grafo? No. No, Razel. Razel. ¿Qué es, Razel? Aceptá, Razel. Pedir. Aceptá, boludo que ya salió, boludo. ¿Qué te pasa?, ¿puedás salir ahora? Aceptá boludo, aceptá. Russell Westbrook Si? Asi no morcas ni Eh que quiere que vaya Oh Banco el tropical eh Hola Ruiz Que quiere que vaya Que rico que es boludo Ah estoy tomando No pasa que no me gusta esto boludo Estoy clean con la latita de coca No pasa boludo Es enafil es nuevo Estoy a dos manos de coca pero Tengo unas ganas de comer un pedazo No se entraña Un pedacito vacío Que venga totalmente Inside man Si Tengo un hambre terrible boludo Ah como que first pick Eh quiere que vaya un fiddle stick y lo sorprenda No estamos bien estamos bien por ahora No eso te parece fiddle sticks No quiero jugar fist Que boludo se ponen de la trucha man Que onda boludo Tf aportador A por todo el equipo Que seria el fiddle support Noo jungla Jue me la re voy a dar con tremenda ashe Ahora boludo me vale verga Que quiere que haya jungla o soporte Tome 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 ya esta Vos queres ser fiddle jungla Andas fiddle jungla Que nadie te diga lo contrario Si IRL a cualquiera de esto lo agarra y Pensá que estás IRL Contra nocturne no vas a poder ultear Pero que carajo me importa boludo Que IRL boludo Que no me le planto a masa boludo Ya soy cagón Oso es un cagón boludo Te cargue la partida mira Que va jungla Oh me encantó me encantó Si a Momo va jungla man Si a Momo va jungla man Para 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 Eh voy jungla yo entonces Por que por que por que No jungla va a coso Andas top Andas top man Nah no me manden a top de nuevo Ya fui una vez boludo Y yo no se Vos me viste jugaste Dale boludo Jugdush anda Andas support boludo No servis para otra lane No voy jungla Voy jungla Nah seamos sinceros Nah no hookdush Es askdush no hookdush Pero por que no confiás en el Confiás Por que no confiás en el ¿Quién jugo boludo? Nooo Quiero junguear Apoyo loco Me fui a top boludo Que es la peor línea que juego boludo Me dio cancer boludo Ah esta bien te dejo te dejo Si no de última jugate Jugate un No piqueo el top todavía Piqueate un iCarry Y voy luce en top Si queres Nah no tranca Dale hookdush porfa Por los pibes Por la memoria man Bueno va Bueno van a Bueno van a Bueno van a haber dos junglas Dale Hackdush Hay Hey Marto Suporte a vos de bult Ponete ignite Ponete ignite Jugdush que haces con ghost Ahí está ahí está Cuidado cuando te pongan las runas Que no se te pongan smite solo Zeus soy Zeus con Jace en top Aviso Zeus Uy capilla No Mira que pic de mierda Nuestro Nuestro board Está raro Se viene el peor Jace de Latam Pero chupame la pija Pedazo de random boludo Seguro sos tremendo Por un solide Ese tiró factos igual Che Marto callate que vos cuando piquéaste Jace top boludo Te agarré con misil a jungla y te hice no se boludo Ah bueno no me digas che Jugando 4v1 boludo Un agujero negro en el ojete boludo Jugando 4v1 boludo Tenías una carpa modólico Que carpa boludo Que dice Tenías una carpa en top boludo 2700 veces boludo Y yo estaba literalmente con un jungla que No podía ni lidiar los campos ¿Qué? Ah la vas La está bardeando a Yara boludo Mirá que gato que sos boludo Ah no me acuerdo de quien era el jungla Pero me acuerdo que le estaba costando una banda boludo Mirá que heal boludo Le he hecho la corda a Yara boludo Nah pedí Nah boludo Che Baldu No me acuerdo de quien era el jungla boludo Perdí la memoria Nah la tenés que pedir Fijate Fijate mi maestría Claro Y los otros dos que fue con Lee Sin ¿Qué pasó? Que rompí el orto boludo Pero mi equipo era una mierda Nah Nah el Lee Sin ese Tenía cáncer Y la vi Literalmente Solo la quiteaba No el cú yo tenía boludo Es el Lee Sin lleno de caca que piqueaste en la segunda Clasco salimos Salimos 5-20 y yo tenía 5 kills ¿Qué querés que haga boludo? Si me equipo es una mierda 5-20 salimos si te acordás Vos tenías 7 kills y yo tenía 5 Solo jugué Me dieron 3 honores Y la de Silas Y la de Silas Y la de Silas que yo jugué Jace Me rompieron el orto Ah y bueno Pero si estoy jugando 3-B-1 Mongólico ¿Qué vas a decir? ¿Que jugás mejor que yo? ¿Atrevido? ¿Mongólico? ¡Mongólico! ¡Pah vos! ¡Mongólico! No me esperaba tanto de vos ¡Mongólico! ¡Pah vos! Tremendo bocón ¡Mongólico! Mirá No digo que jugás mejor que vos Pero bueno Y no Y no En la flex te sentaste en el Pinocho Y pero y si Jugás con grafos Y con maluxitas boludo Que vale verga Con quien estabas jugando Vos boludo Nos boqueabas que los banques Que el otro le varía a tu maluxitas Maluxitas Jugás con maluxitas boludo A Cali, Fiora Y... ¿Cuál era el otro que jugaba? Pero amigo Venías a jugar vos con Shelao ¿Cuál es el team de support? El escudo boludo Relic Shield ¿Sabes por qué Shelao No, 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 no Hombrera Porque vos lo... Porque es un cono Le va a la cena Boludo Vos no lo motivás a Shelao Boludo Vos lo utilís al chabón Ahí va Ah, esto está pinchado Ah, pedido Che, boludo Lo rápido que me hicieron pija, loco ¿Dónde está Marus? El Hugdus Boludo, nuestro CC Eh, vos lo tenés que pedir, man ¿Quién no hay que comprar? ¡Estoy vivo! Ah, pedido Nooo, Leo, 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 Leo Che, si pateás para vos, te me... Es lo que hacen ustedes con Fanta Eh, no, eh, pará, pará, no, pará Es que el patting está marcado, boludo Si empiezo por Blue Me saca de la mitad de la vida Chacare para acá Pero estás... Estás pateando para par en tu conchase No, pero aparte... Vení top, vení top Que acá está el carry, man No, esto está pinchado, boludo A Poca, vos tenés que respetar Me parece, un poquito Además puedo hacer 3-cam pot, boludo A Poca, amurá, man Parma Tempo en bot Mi habitación Tomás Tiene la clave No, esta listo, Fogdush No, 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 no Wow, no, 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 no No, no, no No, 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 no a donde va? ahi esta hay los tocos que estoy que sacaste Q no? hookdush si bueno entonces vamos a pelear voy de una si podes bancar el level 2 pasa que yo soy muy fuerte si pego la lanza para para veni para atá tenes Q? sii y tengo otra no lo tengo que pedir ah bueno pero no otra ponada esa mierda igual este esta jugando re cagón man le voy de nuevo cuanto para Q? Flash Q no tiene Flash y mueve los dos no? yo si a la Geyser la tenes que dar eh ah sos buenisimo de nada pa bueno 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 es lo que juega el pibe man y no hookdush lo pido te regalo la kill F da perrogeria va a tirar la W este hijo de puta que runa del orto boludo sobre la marcha boludo se cura una banda de vida man sobre la hookdush? donde esta el jungla rival eh puede estar en mi jungla lo mas probable si juega bien no lo tengo aca boludo me quiero morir boludo eh pero esta en mi jungla boludo me robo el blue Backeas? eh encima me mata boludo me quiero morir boludo no sabia que estaba ahi boludo pedilo si lo pido chupame la pija no 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 fui a entrenar hoy tommy uuh que chupa pija no fui a entrenar hoy tommy te plantas ahi Valdu? te doy una mano uuh esta aca este vangame 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 si si estoy bien tengo ojo hay muchos minions igual si voy aca madre in te plantas? yo quiero el cano nomas dale voy 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 lo queria patear pero no puedo boludo no tiene flash? si tiene boss ahi no esta bien como lo vas a batear tan como el orto? ay me pega todo en la puta esa boludo que pasa en la heads? ah la caíse asus no tiene boss no puedo creer que no lo matamos igual capilla y estaba free boludo y pero tu bateo es y ahora va a venir con tp tu bateo es importante boludo como lo vas a tirar estaba ralentizado no me pude parar atras boludo no se no lo bate eee me viene aca me viene aca hay apoyo? no guardio guardio yo estoy en la pero ultra B veni veni marco espera espera ahi voy ojole blank eh pero estoy muy lento osea muy atras en el clear esta nocturne pateando para bot creo no tiene ninguno de los dos flash espera mi safe y ultio bot no 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 eeeh creo que ah si igual te da te da para ir safe porque no le vuelve el flash 2 minutos de flash en estos tipos esta nocturne probablemente hookdush pero vamos 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 va aca va aca va aca esta bien esta bien para atras para atras podemos pelear eh si queres aca si me dicen a mi yo ya limpio de los wards pero eeeh el 6 donde 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 el top no habla el top laner que mierda crees que hable si tengo un fracasado que viene de la mitad del mapa boludo y se me pone melee boludo si queres darle la jungla no no tiene jungla ok dragon pero si viene grafo eeeh yo estoy atento a la play voy a voy a puchea puchea que voy a tirar lanzas dale voy 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 te de que matar a mumbo aca a certificarte ah pero no pegan una mierda alguien va a pegar aca o que? estan queando yo no se aaaah dale 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 pero peguen peguen que es el que no pega boludo nooo tienen que proceder boludo yo les hago una pregunta quien mierda tanqueo tan mal amigo pero el de stunner ay 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 yo pegue todo todo pegue todo las dos lanzas todo pero no se alguien tanqueo como el orto y pasa que tenia que tanquear otra persona me parece ah pero boludo mas allá del tanqueo boludo y estos dos tan corriendo para aca boludo que paso? no se que onda boludo 5-0 a la delan que onda? eh mira contra quien estas jugando contra marus ah na na tenia una fairblo ojo a este tipo de una que onda esta andreike en nocturne? yo estoy yendo a chequear si no esta real aca esta joder el oso se esta frijuado rafo como estas? va queo y te pego nocturno ojo eh yo estoy bien le va a rel tambien no le puedo ni acercarme a matar a blanco Ojo que no va a ni un octuno abajo Ah igual si le va yo meto un countergank viola Y estás un toque lejos Ah si pero tiene que ir ahora mismo Y ahora no creo que vaya En 5 va a ir Ahora está por ir Creo Está botón por ese eh O mi ulti Repasó ulti Ultió como el orto el gordo puto Le estoy dando dos contra uno estas pete de mierda Me encantó lo que hiciste No no mi support es keria boludo Eh yo quería ir pero no Si apoyo voy Se pico Podemos ir ahora Espereme No tiene flash este tipo Tiene una placa Si no se te drake Si pero quiero ver si está el grombo Acá está Voy al Puedo ir puyó este o ir Ojo que sacan los minions Ah lo pego Estoy grafo Yo hackeo por ítem Ojo que pueden irle blank eh Pará bueno no me quedo acá me quedo acá Voy a arrullarlo y salir Bravo Nocturne top Pero Valdú Estamos haciendo gramos Vuelvo jugando acá atrás No ¿Tenemos un stun para esa? Si Pará La ley lag me está recortando acá Me gustaría ir más Salgamos por arriba Salgamos por arriba Ah no puedo salir por arriba ¿Pueden salir? Me parece que Tommy está re muerto Ay no se llego No se llego No se llego ¿Lo curé? Voy para atrás Ah volto la cabeza Ah mega Pero sale algo por arriba Y no hay nadie por arriba Corre eh Si te vas Hasta acá creo que te vas Si lo tengo que pedir Yo lo pido Tengo flash Bien está bien Si lo tengo que pedir Lo pido flanco Pero me parece un montado Man Mi jungla no vino nunca Top Una sola vez vino Y me dice Que mal que baties Bengi Te va la flank Te va la flank por acá Corre nomás Tranqui estoy bien ¿Cómo? No no Voy A vos No hay god boludo La puta madre ¡Aclama acá boludo! Eh no puedo No veo nada O sea ¿Qué está pasando En la otra línea boludo? La botla y siempre bien Disculpame la pija Masha Bueno Vamos a hacer plays En la línea En la línea ganadora Che Vos ultiaste En la última No? Como eso es un asco De mierda Ah Ulti antes No Eso es un asco ¿Qué está pasando En la otra línea Que tengo un nocturne Con una carpa giganteca En bote amigo O sea Literal boludo Le voy a pagar boludo ¿En bot o en top? No sé boludo Eh en top Bueno en top Si ya no sé Ni qué línea estoy jugando Si dale ¿Qué pasa acá en bot? Yo me mato Yo me mato Tengo R Yo me mato No importa nada Acá Mirá El chupapija le tira el heraldo En top amigo No sé si sigue por bien el equipo No salgan por arriba No salgan por arriba Porque está el blanco ¿Eh? Me curá Ya te curé La vieron La vieron La vieron La vieron No bueno ¿Quién es? ¿Vamos next o no? Eh Yo creo que se gana Va a querer saltar esta pared ¿No? Eh No sé jugar labura Por ahí acá Eh Plantate Vamos a ver qué onda ¿Tendrá guarda acá? Esto de F Tengo que sacar Cuando está envividito De mierda No flash no ignite Este tipo Uff ¿Me gustó? Aquí está Ah Me había vuelto Bueno Le resaqué la Pensé que había vuelto No sé si eso Está chequeado En el Voy 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 No digo Mi play es top El Nasus lo mata los dos Massa Me parece Guarda guarda Nocturne acá Yo corro ¿Costás bien? Voy eh Me gusta Voy No tengo guerra igual eh Bueno Pero tiene una emoción Ese tipo Vale Dale ¿Dale lang muere? No No ¿Querés tepear a vos? ¿Dónde? ¿Val no? ¿Val no? Voy Ya Se pichilé Fue por esa subrición Vienen que saque a bailar A la morocha Viejo Che Increíble Bolové Senasus En 10 tengo la AR Dale A poca ¿Quién es evolution? Te necesito Un poco ¡Vobot! 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 Yo curo top ¡Vobot! Ok Puso una más Y voy a bot Así el 6 puede Vakiar Estoy completamente Outside ¡Va a cabo de baldo! 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 Todos estamos Menos la botlane Estamos todos outside ¡Va a cabo de baldo! Si la vuelo es mejor que estaba Gil Tengo un sueño, amigo, estoy aquí que me quedo dormido jugando al LoL Tomate una Red Bull, más bálico Ojo medio, grafo, te dan como tres Pero que una Red Bull, una bolsa de 10 gramos necesito para despertarme, boludo Ya, me hago el estradeo este fraquita, boludo Estoy, eh Me hago el estradeo, fraquita Tengo TP, tengo TP Ojo de nuevo Metemos la B, metemos la B Tu buen pedazo de carne de... Yo tengo R, eh Decime que tiró una entrañita y algo de eso, boludo Así me motivo un poquito Se echó, se ponó la caiza, la caiza, la caiza, la caiza Voy Hey, TP, 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 acá, 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 acá Corran, 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 ese tipo tanquea todo, boludo ¡Dale! Que ajo, boludo, no mueren Son muy mogólicos, Baldu, que calias mogólico Es un Nasus, idiota Tenemos que ir, tenemos que ir a bot, boludo ¿Qué hacés, Baldu? Concha de tu hermana Amiga, ¿cómo? Ay, guayate a todo, boludo Y Baldu, calea, TP, TP, TP Es un Nasus, boludo El chabón ultimo mató a los tres Fue 0-5, boludo, la concha de tu hermana No viniste nunca a top con esa Nidali llena de mierda, boludo Le diste la firme Amigo Le diste la firme AMIGO Ay, él me fue anda, ay Adiós Amico Amigo 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 Armendo Amo Amig al imbécil de Valdum, man pero chupame la verga, boludo chupame la verga capilla, capilla, capilla eh, vamos a darle, vamos a darle, grafo hay que matarla, boludo nos mata, boludo, mirá lo que es este Nasu boludo, tira la R de Godzilla se transforma en Godzilla estamos fuera, estamos fuera encima yo tengo, boludo, un item recién, boludo vamos, next, man, dale no, confiemos una porra a ver, quién la gana acá empezá, empezá sacame una Luka de LeBlanc y volvemos procede a pedir confía en a Poca, mogólico con ese shade, boludo que tiene que jugar abajo de la torre se acarren dale, si arrasa la caliza se muere no paren de hacer play solo, boludo pedí, hijo de puta, callate la boca, vos Cordovic vas al calco, quizá, vos vamos a todos, vamos a todos, mirá ese tipo, boludo vamos con a LeBlanc, va a buscar el flanco me gusta me gusta, me gusta eso, me gusta eso no no veo por la ulti de Nocturne no veo nada no veo nada no le saqué vida a la rel ah igual estamos next está pinchado, te dime no se puede sumar a quién le pegás Valduneta, ¿qué hacés? no, ¿qué pasó? ¿te mató qué? de blanco no, ¿qué, mogólico? ¿qué mierda querés que haga? guarda, guarda, guarda just it no, boludo, estoy recaliente, amigo estoy recaliente, no juego más, boludo última partida que juego, chupenme la pija ponme bien la verga, boludo ponme bien la verga, boludo eh, si le saltás no, amigo hay una rel estuneada abajo de torre caminando a los cientos boludo, Lufurno me campeó, boludo este mogolico me campeó a mí, boludo si, podemos pelear ahí, maquearon tres, boludo todos los ganks que te puso todos te paraste como el orto y, boludo, literalmente tenías y, boludo, literalmente tenías no, no le voy a contestar, boludo no le voy a contestar, porque siempre tenés que tener la razón, man es verdad, es verdad siempre tenés que tener la razón, amigo le discutís algo, nada, pero no, pero nada, pero no siempre igual, amigo amigo, literalmente estás viendo que estamos haciendo el red o sea, el dragón, y te pones a pelear en top me flotó, boludo no, no peleen, amigos somos amigos peleen pero en mid matemos la... claro, peleen en el juego no en la vía real no, está pinchado esto, boludo, literal me está viviendo en medio este tipo, vivido no tiene flash, está acá no me gusta esto a mí tampoco, man, corre, boludo y esto es next, me parece, eh es lo que hizo ese nocturne, amigo no no el lazo está dale, dale, acá, 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 acá eh, eh, el cojo escuchen, les voy a explicar ahora la situación ya estamos en la mierda, así que jueguen sin miedo si tienen que matarse por un kill lo hacen pero no mueran gratis eso fue buenísimo pero no, no hay nadie no hay apoyo, boludo pasa que estoy en el equipo equivocado que la clavo, la clavo que bien que la clavaste, masa, tremenda dale, nasu, nasu no puede pullear hasta acá donde está mi equipo? el que no clavo a necuso, oh, man che, vamos next a ver, en 5 minutos lo matamos en 5 minutos lo matamos uy, lo pido che, que onda, boludo, el nocturne que aprieta la R cada 30 segundos nah, pero... vamos next, boludo pongan que sí, boludo, dale dale, dale, masa, subo, masa, subo otra cuba que son estos tarados, boludo no, boludo SKT son capilla? no, es que, mi Lucian donde está, boludo? ah, SKT, SKT, boludo nocturne con Sonia, boludo nocturne con Sonia, boludo oh, de perro son buenazos ah, que pasa son buenazos, eso sí una teta no la tocan ni en pedo pero una teta no tocas ni en pedo te ganas ni en pedo la concha puta de tu madre igual se gana, no? que carajo me importa, que me banen la cuenta, boludo estombólico del orto, boludo, manga de vidrio de mierda, boludo para mi se gana para mi se gana amigo, el fracasadito, boludo el nocturne, boludo, una carpa en top tenia man, estaba de camping, boludo, en top de la campilla de la campilla vivo con mi señora que vas a di con tu señora fracasado si, vamos a ver el cover a grafo si, pero el cover a grafo ya sabemos como termina che, vamos nex, man dale no quiero jugar mas esta partida 0-8 voy, no, no, no voy a voltear el nocturne que lulte el nocturne amurá, bobito pedazo de... veni para este lado grafo viene el evlan, viene el evlan veni grafo, veni grafo la vimos, la vimos, preocupate para meter un EQ no mueras, boludo si mueremos perdemos la concha de mierda dale, 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 se sigue que se va a seguir, mira lo que es eso man pide malo, que tambien le lleve a uno que asco, que rel me lleve una kill boludo me lleve una kill ! la del honor que buena intrépido nasu usted el Arkham boludo man, esta muy fin ese parece el tuyo no, glá Strong Hola Martin boludo, está todo el equipo rival del Arkham amigo, mirá lo que son VAMOS, PARÁ 15-1, 11-1, 5-0 No lo dije, no lo dije por vos ultramobólico, lo dije porque el Nasus nuestro, el anterior, estaba pinche NOOOOO Mucho contraste de Nasus boludo Che, están en Nashor Bueno, surrendemos boludo, que mierda estamos esperando ¿Qué estábamos? ¿Qué yo estoy diciendo? Estoy poniendo... Hola, acabamos de sacar una Luka de LeBlanc Ayuda, 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 ayuda No, date, mate, procede, amigo No, Lucian, zafaste, ya, zafaste Salve, lo matamos, lo matamos, lo matamos Está solo, está solo, está solo Está solo, está solo Buena, buena, Massa Dale, matelo, va a ganar, yo tengo daño, boludo Ahí está Esto, ya está, se ha ganado, se ha ganado este Le tiré dos Q y una R, le tiré, boludo Escuchen, escuchen Le tiraste R, Massa Tengo que comprar, ya que es un montón de oro Che, venga de acá que pina la torre, boludo No puedo eso, boludo Qué asco que me da Qué malo que sos, Nocturne, la concha de mi madre Tranqui, tú y yo acá Tranqui, tranqui, tú y yo acá Qué malo que sos, la concha de mi madre Al Tanio este le tengo un asco Tanio, boludo Qué linda, qué linda que es La concha de mi hermana No, ese lo tiene que pedir, man Che, che, la calle se lo pide, eh No, me tira, me tira, me tira Las torres, boludo No, mirá lo que pega a la Leblanc, amigo La Leblanc que goxila, boludo Capilla, qué tenés para ofrecer No tengo para ofrecer que vendés la partida No, mirá el Nasu, mirá el Nasu, no toma daño el Nasu, el Nasu Está del Arkham Dale, Capilla Mejor impone, nada Mejor impone, boludo Mejor impone, boludo Amigo, no puede ser, boludo Qué está fallando en esta partida, a ver Para mí eran los roles de la partida anterior Ahí estábamos chingados Pero si la Mumu estuvo intacto, boludo Vamos Ya le voy a dar un honor a Baldu Baldu hizo top damage Mi Lucian no hizo daño Y no era un game para Lucian Pero fairpiqué, boludo, ahí Nooo, es un montón Lucian, no podés poner todo, no te dan bola No te dan bola No te dan bola, no te dan bola Ponlele un par Ponlele un par, sacále un par Sacále un par, sacále un par Trampas también Sacáselo, no te dan bola No, no, no No, no, no Ahí estábien, ahí estábien Mirá la campeada que me pegó Es terrible, boludo 1-9, man Lo tengo que pedir Igual todos morimos diez veces Igual yo puta en top soy malísimo No sé por qué digo que voy top, amigos Soy horrible Pero por qué no jugás top tus campeones de jungla, man Si las top ¿No las rompes con eso? ¿Quieres jugar a más? ¿La partida? A Pocah A Pocah vos lo tenés que pedir Sí, a Pocah la tenés que pedir A Pocah la tenés que pedir Y si me matara diez veces como algo Para ganar más a muscular lo tenés que pedir Te mataste, te mataste nueve Así que tampoco es Nos faltó una muerte ¿Qué hago? ¿La mando? Y sí, una más, la última La última, la última Déjenme ir jungla ¿Vas vos? ¿Qué? Déjenme ir jungla ¿Voy carry yo entonces? Yo carreo de carry Hoy juego una real totalmente de otro planeta ¿Qué le toca a Martín? Martín estaba jugando jungla Pero... A Pocah va jungla No, no, pero va... O sea, sí, va a jugar él y va, eh Va a jugar Martín Ah, no sé qué quiere jugar entonces, boludo Yo haya jungla de nuevo, boludo ¡Fue! Dejame una jungla Dejame una jungla que... No, dejame una jungla que la carreo Dale, dale, tome jungla Piqué el support Le piqué el support a Martín Y este siempre Yo soy main jungla, amigo No Amiga, el cartero... Lo voy a bajar de nuevo el cartero, man Creo que se luzca mi equipo ¿Qué onda, Diggy? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo no estoy a tener a Caim, boludo? Sí, dejame picar a mí ¿Hubo bardo ya? Sí Sí Le voy a sacar un yaco support No Mira, oh, dios Estaba caliado ese yaco Sí Y es que es... Es que pensé el mismo Ok, sino que repetir cuál es el que sacaría No, a ver si tenés uno repetir tipo No le voy a llamar El otro día estuvo pagando Thresh, boludo Saque lo que saque se ha morido Es decir, no Viste la que metí la capilla, boludo ¿Viste la que metí la capilla? El otro día estuvo pagando Thresh, compa, que le piqué Thresh Una tremenda Tuvo jugando nulo, boludo Jugamos, jugamos como 3, 4 partidas seguidas Listo, se pico Si, no troll Para igual... Piquéame Thresh que estoy con Vayne, hijo de puta No, para, para, yaco no Así me tiran Lantern Amiga, soy un fiel, estoy, soy una bestia No, te piqueo, te piqueo yaco y te dejan la mierda el de Martin No, no, sacale otra cosa ¿Yo vos saco otra cosa? Sí Sacale una... ¿Qué, boludo? Escuchame una cosita, ¿por qué tienes packs vos? ¿Para ir picando, boludo? Eh, porque soy packs, man ¿No hay algo para ir picando ahí? Por real, porque esa es mi esquina favorita ¿Por qué la tenés? Quiero saber Eh, boludo, por ser challenger No, en serio, sos challenger y... Ah, ¿van a entrenar ahora? Mentira ¿Quién va a entrenar? Ah, van a tener que entrenar ¿Cómo van a entrenar ahora? ¿A las 9? ¿1900? ¡Pandoshé! ¿Quién va a entrenar? Cuando daba de tachilas Sacale... No, yo mi nuevo ¿Haco qué? Mike, 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 Mike Mike o Thresh Estoy por un pedacito de carne Bueno, Thresh, Thresh, Thresh ¿Recién la está poniendo? Pero boludo, si Baku vino a las 7 de la tarde Pa' comer a las 10 de la noche, dijo Y... Ah, y esta no me acuerdo si usa... Nah, que lo pida Ignite, Ignite Sí, pero... ¿De qué lado lo usa? Porque él cuando juega... Por eso, por eso Pero dijo, voy temprano Si comemos temprano, nada la tiene que pedir Y... No sé, ya... Tanto no sé Bueno, se laburarán esas Pringles, man Ya fue Uy, a ver, estas son las clásicas Uy... Entro al Lazo El DG Che, el... El Thresh tiene smite Ahí voy, ahí voy Ya sé, boludo ¿Y contra quién voy yo? ¿Contra quién voy yo? Contra Jace medio Jace medio Yo voy a tener que jugar esto, me parece Incluso, acá no hablé de huevada la parrita Me estoy mintiendo un poco, pero... Es la única chance que veo Mirá, tengo razón Mirá, grazo Soy un ca... Yo no hablé ninguna pavada Así era Apoyo No, mirá, mirá Me gusta el board que tenemos A mí... Baku dijo que venía temprano Porque íbamos a comer temprano Con 9 y media Ok, tengo pack step Piola, piola, piola Nah, me rompieron el orto 1-10 ali Me agarraron el top Me campearon Al Chessy no juega mal con Thresh Yo los agarreo, sí, pero igual estoy en la computadora Que no es mía, boludo Nah, sin excusa No empecemos Z Era la mejor excusa que podés poner Porque claramente... Es la peor jugadora Amigo Amigo Por qué tenés la skin Explícame por qué tenés la skin Tiene una buena razón Y por qué sí Cuando... Daban premios por ser challenger Tipo los cagaron a todos Entonces podías reclamar ¿En serio? Entonces podías reclamar Che, no me llegó nunca la campera No sé qué mierda Y te dicen Bueno, ofrecemos skins ¿En serio? ¿Y por qué hacer? ¿Te viste Pax TF? ¿Te viste Pax TF? ¿Cómo mierda consigo Pax TF, boludo? ¿Qué voy a ir a un evento de Riot a pedir un Pax? No, igual no hay tampoco Pero escuchá ¿Te viste Pax TF ahí? Y... Sos un ass Y pará Y Riot Single Nah, es import... Ese se caía Podía haber pedido una Calista Me parece Yo tengo Ryze, boludo ¿Ryze qué? Zombie Triumph Triunfan Pero esas... No son raras Pfff No van a ser raras No las tenés No las tenés No las tenés Ninguna de las dos Y pero... Tranquilamente No... No... Ryze Triumphan tenés que ganar Había ganado un torneo amigo De Riot O sea... No la tenés Está chillado Con los torneos de Battlefly también te lo dan Con cualquier torneo te lo dan No es que tenés que ganar la LBP Sí, sí, igual no ganó un torneo Seguramente estaba de suplente, ¿no? Claro, sí, sí, sí Che, escuchá Eh... ¿Cuánto por la cuenta? ¿Eh? ¿Cuánto por la cuenta? A la LBP ¿Qué está negociando? Ah... Sí, después lo charlábamos Aposté todo para que ganes Nets Esta la carreo, pa Adiós Tengo que supportar la capilla, boludo Ok, Tommy Colead Patin ¿Qué? ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué usa? Chicos, ¿dónde arrancás? ¿Dónde arrancás? ¿Dónde arrancás? ¿Blue Red? ¿Qué? Ah, voy a ir a... A Blue Gracias, Álvar Se pulvera Nada, no voy a poder jugar acá, eh Ya te digo Tiene la sensibilidad demasiada baja Subisela de... Y el mapa del otro lado tiene, eh Nah, ese ni por... Acostumbre el toque Yo les voy a dar un tutorial de cómo se juega League of Legends A ver... ¿Cómo? Guardé acá ¿Vas a empezar acá? ¿Faxdush? ¿Faxdush? ¿Qué piqueo, la neta? ¿Faxdush? ¿Faxdush? Acá, mío, Doncho Vos no vas a ver qué hago Vos mirés y aprendés Vos mirés y aprendés Empezate más con el tutorial entonces Porque, bueno... No tenés que empezar acá ¿Faxdush? Vos mirés y aprendés, amigo Vos mirés y aprendés, amigo Se han generado... ... ... ... ... ... ... ... ... Pero igual sí que no entiendan Porque... ... 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